Muy buenas robianos adictos a la realidad virtual, bienvenidos a un nuevo programa al Robcast Número 45 Bueno pues enero sigue avanzando, ya van quedando menos meses para disfrutar de la realidad virtual en estado puro Y muy buenas Ramón, ¿qué tal? Muy buenas Alejandro, muy buenas a todos, pues sí efectivamente ya casi ha terminado enero, febrero está ahí a la vuelta de la esquina Se espera que sepamos más detalles de HTC Vive, de esa versión comercial que se podrá reservar a final de mes Concretamente el 29 de febrero y a ver con qué nos sorprenden si al final es el Vive Pre o es un nuevo dispositivo Y sobre todo también saber ese precio que tendrá Y bueno, hoy tenemos una charla bastante interesante, ¿no? Nos vamos a centrar en el CES, vamos a hablar mucho de HTC Vive Pre, de esa nueva versión Sí efectivamente contamos con José Luis de Inmedia Studio y Chema Pliego también de Inmedia Studio que pudieron asistir al CES de Las Vegas Y bueno, probaron de todo tipo de cosas, ya sea el TV1 de Oculus, HTC Vive Pre y diferentes dispositivos como Ring de Samsung Gear VR Y bueno, también vieron diferentes cámaras, probaron Virtu y Sony Y bueno, nos contarán todas sus impresiones y un programa que yo creo que es bastante interesante Muy bien, arrancamos ya nuestro tiempo de tertulia y vamos a pasar a saludar a José Luis Navarro, CEO de Inmedia Studio Que repite, por cierto, muy buenas José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos Y Chema Pliego, también de Inmedia Studio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Muy bien, ¿qué tal todos vosotros? Muy bien, ¿y qué tal Juanlo? Muy buenas Muy buenas Robianos, encantado de estar aquí Muy bien, pues antes de empezar a hablar del CES, dado que hace poco fue la precompra de Oculus Rift Pues querríamos saber primero vuestra opinión, pues respecto a ese polémico, ese precio que ha dado tanto que hablar Y más que nada teniendo en cuenta que muchas personas pues se han sentido defraudadas por este alto precio Y nada, ¿qué pensáis? ¿Lo veis razonable? ¿Creéis que afectará de manera positiva, negativa, el arranque de la red virtual? Y más que nada, sobre todo aquí en nuestro país, en España Bueno, yo voy a dar mi opinión A ver, en realidad la pregunta es que es caro o barato y en base a qué Es decir, precio alto en base al bolsillo de todos los innovadores y los early adopters que estamos aquí metidos Que nos pueda llegar o no nos pueda llegar para comprarnos el cacharrito Yo creo que el dinero que cuestan las cosas, y en este caso el precio que le han puesto Es un precio de arranque que yo creo que casi no tienen ni más remedio que ponerlo Todavía falta un recorrido largo en cuanto a contenidos, en cuanto a máquinas que puedan utilizar ese hardware Y a mí personalmente, el hecho de que la gente se tire del pelo de un producto que podía estar costando entre 300 y 400 a pasar a 600, 700 Mucha gente va a decir, no, es que es el doble Bueno, pues realmente no lo es Y es una cantidad que yo no soy capaz de decir si es alta o baja Me parece que es la razonable, la que debería de ser Ojalá, hombre, nos regalaran las cosas, pero es que eso no va a ocurrir Y después con respecto... ¿Perdona? Algunos sí No, hay una cosa que es muy importante y es que la adopción no va a venir O sea, no creo que todo esto influya en si la realidad virtual va a entrar en términos generales en el mundo entero en España O sea, no solamente el precio de las Oculus Rift va a marcar una entrada o no Son muchas cosas las que van a ocurrir Hay muchísima gente y muchísimos negocios invirtiendo en todo esto Y en cuanto haya más competencia, todo se ajustará Ahora los primeros que llegan tienen ese momento Además han estado invirtiendo más que otros O sea, que a mí no me parece... Ya veréis, cuanto más competencia, más lío, más necesidad y más demanda Ya veréis cómo todo se va ajustando Sí, bueno, yo por ejemplo en mi caso tengo una visión parecida a la de... Creo que en este primer lanzamiento de las Oculus Rift creo que el precio que han considerado... Pues no me meto, no creo que sea ni alto ni bajo Creo que también estamos hablando de tecnología muy innovadora Y que tiene un coste y que tiene... Que al final es la curva, ¿no? La curva de los productos, ¿no? Y que en este primer inicio, pues sí Pues tal vez a lo mejor no llega a todos los usuarios Pero van lanzados pues a los enviadoctors, ¿no? Esta gente sí que irá destinado a este tipo de productos Y que bueno, que con el paso del tiempo probablemente el precio irá bajando Y seguirá abriendo a más usuarios y llegará a un mercado más fácil Pero actualmente creo que lo que están siguiendo, los pasos que están siguiendo Creo que son los habituales en otros productos de las mismas características Al final encontramos un teléfono como un iPhone que pagamos 800 ceros por él ¿Vale? Y estamos hablando de un teléfono Y no ponemos, no nos sorprendemos, ¿no? No nos sorprendemos por... Es cierto que las gafas de estas características van acompañadas de otros equipos Que también hacen que el coste sea mayor De poder tener un equipo o poder disfrutar de la virtual con Oculus Rift Si empiezas desde cero y no tienes ningún equipo Pues al final el coste se hace más alto Pero creo que es un inicio, ¿no? Es un inicio y que va por el camino ¿Y no creéis quizás que Oculus lo podría haber hecho un poquito mejor A la hora de quizás de crear unas expectativas más razonables En cuanto al precio del producto? ¿Cómo expectativas? ¿Qué quiere decir expectativas más? Sí, me refiero que Oculus desde hace unos años hasta ahora Hasta hace muy poco Pues siempre iba con la idea, hablaban de que el precio iba a ser poco más alto que el de K2 Que iba a ser un precio razonable para que la realidad virtual entre de forma masiva a España Y parece que este salto de precio, también acompañado de un salto de calidad, según dicen ellos Hay mucha gente que no se lo esperaba, ¿no? Y que quizás una de las cosas que comentaba también Palmer Era que era culpa de ellos no habernos sabido preparar un poco Para avisarnos del cambio de dirección que iba a tomar Oculus Pues en lugar de sacar una especie de Oculus Rift de K2 un poquito mejor Pues centrarse en un equipo de la máxima calidad que fueran capaces Dejando de lado el precio Lo que pasa es que cuando entras, cuando tú eres un innovador Como le pasó a Luqui y al equipo de alrededor antes de que les comprara Facebook Y tú dependes de... no eres un innovador O eres alguien que ha tenido a mano suficiente información como para hacer lo que hizo Tienes un momento en el que realmente te crees Todo el... os acordáis que en la conversación que tuvimos la última vez Hablamos del efecto de los crowdfunding Y yo creo que ese efecto se produce un poco en este rollo de Esto es guay, todos aportamos y todos no sé qué Lo que pasa es que llega un momento en que llega alguien que pone mucho dinero encima de la mesa Para desarrollar un producto Un producto que además está destripado desde el principio Es decir, no está protegido como pueda estar protegido otros productos Como por ejemplo las Morpheus del PlayStation VR Y llega un momento en que no... que son gente que también llega de nuevos a vender un producto de estas características Yo creo que el precio está alineado con una inversión y un desarrollo Para un producto de consumo en donde está empezando a abrir un canal Y no creo que hayan engañado Simplemente no sabían hasta qué punto Dónde se estaban metiendo y hasta qué punto Sacar un producto a nivel global Tiene unas repercusiones Que van bastante más allá Por eso yo creo que No sé, yo... por eso... Es que discutir sobre el precio me parece ahora mismo Que no va a ser Porque nos va a sorprender seguramente Vive Los de HTC Yo creo que van a poner un producto que va a ser casi el doble de precio Y eso nos va a dejar a todos como diciendo, hola, el doble de precio Bueno, pues cada uno va a tener una posición Y eso se va a ir adecuando con el paso del tiempo y con el uso Yo creo... sí, no sé Yo es mi... quizás una visión... no sé No, sí, yo creo que el precio se irá adecuando, ¿no? Un poco con el paso del tiempo Exacto, o sea, ahora ha salido este producto tan innovador Con un coste, ¿vale? Que puede parecer alto a muchas personas Y yo creo que también un poco viene derivado a lo que tú comentabas, ¿no? A que Oclus sí que había Tal vez de manera equivocada Había mostrado unas expectativas De que el producto tendría un precio Bastante asequible Y eso es lo que ha hecho que la gente se piense Que, bueno, que iba a ser un precio Pues que todo el mundo O la gran parte de la población se lo podría llegar a permitir Y al final, pues Nos han sorprendido con esto Pero no implica que no sea un precio justo De ese producto Yo creo que tal vez así que han Generado ciertas expectativas Que luego, en relación al precio No se han cumplido Por decirlo de alguna manera Sí, yo por ejemplo En nuestro foro en Real y Virtual Pues hay opiniones Para todos los colores, vamos De que sí Hay gente que sí que Acepta que el precio sea justo Que piensa que es lo que vale realmente Que incluso lo están vendiendo a coste Hay otros que directamente piensan lo contrario Que se han subido a la parra Que han visto que no van a tener competición Así a corto plazo Y que han disparado el precio Que nos están engañando Que son unos estafadores Bueno, hay de todo Yo creo que muchos Sí que tenemos claro Por lo menos yo lo he aceptado Que el precio a mí sí que me parece Que es el precio que tiene que tener Pero sí que pienso eso Que ellos mismos Todo lo que La tormenta que han desatado Ha sido culpa de ellos Porque quizás Tenían que haber comunicado Desde que presentaron La versión comercial El año pasado ¿Dónde fue? En Los Ángeles En el E3 Ahí ya Ya tenían el dispositivo diseñado Terminado Ya sabían lo que iba a costar Y yo creo que ya en ese momento Tenían que haber empezado No sé Digamos a dar pistas Es decir En lo que dijimos anteriormente De que nos íbamos a ir A un precio Poco mayor que el DK2 Va a cambiar Hemos decidido darle un nuevo enfoque Esto va a ser un producto Totalmente distinto De mucha más calidad Y quizás si desde entonces Hubieran empezado ya A intentar darle un poco la vuelta No se habrían encontrado ahora Con Con la Bueno pues eso La cantidad de opiniones Dispares De gente Poniéndolos a parir Que eso no quita Que aparentemente Se esté vendiendo bastante bien Sí Yo estoy Yo estoy De acuerdo con lo que dices Pero yo creo que Lo único que les ha pasado Es que han pecado de novatos O sea Han entrado en un sector Es como si yo ahora mismo Me ponga a vender fruta O sea Ya te aseguro que Voy a pecar de muchas cosas Por muy buena fórmula Que tenga Para sacar más rendimiento A muchas cosas Es que llega un momento En que El inventar un producto Y O una solución Y ponerla En el mercado Sobre todo De consumo Y de tecnología Los procesos son Complejísimos Yo no creo que exista A mí me parece excesivo Hablar de estafa Yo creo que eso es excesivo Yo creo que lo que hay es Un poco de Exceso De ser un novato Hablando Hablando de más Que como os habéis dado cuenta Que a veces aparece menos Y habla menos Por razones obvias Y como pasa En otros sectores Entonces yo creo que Bueno Va a ir a mejor El producto Después hablaremos de él A mí el producto Me parece Bastante bueno Con lo cual Yo creo que Que por la Que no es un Un tema Tan trascendente Aunque lo sea Para Para gente Bueno Que tenga Una especie de Ansiedad Por tenerlo Pero eso no No quita En términos generales Desde el punto de vista Empresa Que lo estén haciendo mal No me lo parece Y por cierto Ya que habéis dicho Que efectivamente Creéis que el HTC Costará Bastante más O incluso el doble Como has comentado Tenemos aquí Una pequeña porra En raro virtual En el podcast Si queréis dar Vuestra cifra En dólares La apuntamos No sabemos Aún la recompensa Pero La podéis decir Venga José Luis ¿Cuántos dices? Yo digo Que va a estar En Esto es como Venga 1280 Euros Digo perdón Dólares 1280 dólares Vale Queda grabado Vale Y Chema ¿Qué dices? Yo digo Que puede andar Alrededor de los 1000 dólares 900 y pico No, no, no Exacto Venga Exacto 1100 1100 Vale Vale Yo creo Que dije La semana pasada 999 Y después De lo que hemos visto Ahora estos días Me estoy arrepintiendo Estoy apuntado Yo dije Yo dije Y creo que me he quedado corto Yo dije 999 también Creo 1199 Creo que dije Sí Dólares A ver Ese me gusta 1199 me gusta Suena bien Suena bien Con ese 99 No queda mal Seguro que jugarán Con algo de eso Vale Pues si queréis Seguimos avanzando En el programa Y bueno Habéis estado en el CES Que envidia Nosotros no hemos podido Ir Y nada Contarnos un poco Así que tal El ambiente Que tal la feria A ver El ambiente Es un O sea El evento Es un evento Esto es brutal Un show americano Pero no deja de tener Un barniz de feria Es decir Yo he estado en shows Americanos Muy grandes En donde Se dejan Todo lo que hay que dejarse Y de hecho Las Vegas en sí mismo Es un show De altísimo nivel Esto no deja de ser Una feria Eso sí Claro Van Hordas De gente Pero de todos los países Sobre todo asiáticos Que como habéis visto El próximo CES Es en Asia Asiáticos hay muchos Y es muy interesante Es un entorno Muy interesante Donde hay un poco de todo Quizá No hay tanta creatividad Como a lo mejor Se podría esperar De algo con tecnología Dos, tres stands Podría decir Podría señalar Con creatividad Utilizan siempre Métodos muy 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 de toda la vida Está lleno Absolutamente lleno De electrodomésticos Conectados Cristales interactivos Que pasan de transparente A ser una televisión Y forman parte Del mueble de tu casa Televisiones de 8K A patadas Como se las regalaran Como las van a mostrar La LG OLED Que ganó Es impresionante Además de tener Un tamaño mínimo Y cosas Que podremos hablar Después Más adelante Pero Que curiosamente Sorprende Me sorprendió Muchísimo La apuesta de Intel Intel iba muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Pero en espacio Y todo lo que llevaban Eran partners Que eso también Me gustó mucho O sea ellos no Llevaban un montón De partners distribuidos Por todo su espacio Y eso me gustó muchísimo Con un montón De soluciones Muy innovadoras Y después Del espacio Que más me ha llamado La atención Que no fuera Algo relacionado Tanto al tema De real o virtual Como podamos estar Hablando después Es el espacio Que montó Sony Que lo llamaba Life Space UX Que era Alucinante Una casa totalmente Conectada Con un montón De cosas muy Muy divertidas Y unas calidades Espectaculares De sonidos Imagen En fin Esa es un poco Mi reflexión Sobre algo Que podría estar Hablando un montón De tiempo Como sabéis Primero porque Hablo mucho Pero 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 después Porque realmente Fue alucinante Un montón De sonido Bueno Los móviles Esos ¿Cómo se llaman? Las patinetas Esas que te pones Las dos rueditas Ahí sí Y ahí debajo Vendían como No sé Yo creo que todos Los stands Tenían unas Para vender Una cosa tremenda Que después me di cuenta En el aeropuerto Por cierto Que no las puedes montar En el avión Ni en la maleta Ni en el esto Con lo cual Las tenías que dejar En Las Vegas Correcto Sí Muy bien Pero bueno Que hable Que hable también Y que dé su impresión Chema Que lo vivió También a su manera Sí Yo a mí la verdad Es que me parecía Un sitio Era la primera vez Que iba Y me parecía Un sitio sorprendente Respecto a lo que dice José Luis Me gustaría destacar Lo que comenta La falta de soluciones creativas Eso es cierto La verdad es que Sí que me faltó ver Ciertas cosas Que llamaran la atención O sorprendentes Así que Eso es lo que Puedo destacar De lo que comenta José Luis Y también Las iniciativas de Inter La verdad es que Sacaron varias soluciones Innovadoras Muy 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 interesantes Y que creo que están Sí que es cierto Que son un poco desperdigadas ¿Vale? Cada una de su madre De su padre Que no tienen un vínculo Muy en común Pero la verdad es que Son bastante interesantes Están haciendo cosas Muy 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 buenas Creo que Que si lo saben llevar Pueden obtener resultados Bastante Bastante buenos Y luego también Lo que comenta Lo que comenta José Luis Respecto a todo El tema de Visual El tema de las televisiones Luego Sí que vi que La realidad virtual Estaba muy presente ¿Vale? En ciertas Compañías No solo las típicas Dentro del área De realidad virtual Sino como KIA ¿Vale? Y otras empresas Que apostaban también Por ofrecer soluciones Con realidad virtual Y atraer A los visitantes A los visitantes A sus stands Utilizando sistema De realidad virtual Para poder explicar Incluso Sus servicios Creo que Fue bastante interesante Ver como la gente De las grandes empresas Empiezan a apostar Por este tipo de tecnologías También Para incluirlas En sus stands Y cómo poder Ayudarse De este tipo de tecnologías Para explicar Lo que hacen ellos Yo tengo curiosidad Porque recuerdo Que cuando hablamos Con Palmer En Gamescom Decía que Precisamente La Gamescom Era una feria Muy grande Incluso más grande Que el E3 Y bueno Habéis comentado Que sí que había Bastante gente Pero vosotros Me imagino Que habréis estado En otras ferias ¿A cuál la compararíais? ¿Cómo de grande era? Incluso físicamente El espacio A ver Físicamente Es un espacio repartido Con lo cual Es un poco locura No es la Imaginaros Un IFEMA De Madrid Que tiene un montón de naves Pero está dentro De un mismo Espacio Que te puedes mover Entre nave y nave Pero además de ser naves Tenías también Diferentes alturas Diferentes pisos Y después Te tenías que mover Fuera A otros hoteles Otros venues Que había Que también tenían Las mismas configuraciones Con lo cual Era un poco Estresante El hecho De moverte Porque además Moverte allí Parece que O sea Tú sacas Miras Y dices Ah mira Si está el hotel Ahí enfrente Ahí enfrente Son Como dicen ellos Diez cuadras Que en taxi Tardas Casi treinta minutos Y eso que lo estás viendo Pero O sea Son cosas muy O sea Es todo muy Muy grande Entonces La vida que tienes allí Quizá Lo que dice La creatividad En la que yo estoy de acuerdo Y lo he expresado Está vinculado a que Quien va a esta feria No son Ese usuario final Del producto Son profesionales Son distribuidores Son vendedores Son Es gente Del propio sector Con lo cual La forma en la que Se expresa Y se prepara No es un E3 Un E3 va directamente Prácticamente Al consumidor final Y tienes otro tipo De Y seguramente Habrá ferias Muchísimas más grandes Pero Esa es mi impresión Ese es el El pozo Que me ha dejado A mí No sé si he contestado Más o menos A la pregunta Pero Es el pozo Yo creo que La verdad es que Era un espacio Muy muy grande Y Y un poco locura Eso es cierto El que Estuviese Ciertas empresas En una de las naves Otras empresas En otra nave En el que Para poderte desplazar De una nave De otra Por decirlo De alguna manera Tardarás Andando a lo mejor Tarda fácilmente Media hora Y en taxi Al final Era un jaleo En las colas Para conseguir un taxi El llegar hasta El sitio La verdad es que Sí que Era un poco Caos en ese aspecto Habría que estar Muy bien organizados Para poder ver Poder ver todo Y andar mucho Estar preparado Para andar mucho Sí De hecho Somos conscientes Por lo menos yo Y Chema Creo que también Porque lo hemos hablado Somos conscientes De que nos hemos perdido Muchas cosas Muchas Muchas O sea Somos conscientes Lo tienes que aceptar Y ya está Te pierdes mucho Es difícil Descubrir todo Sí Porque luego Empiezas a ver Por Twitter Por Instagram Y por reportajes Que anda Si esto no lo he visto Ah esto me lo he perdido ¿Dónde estaba esto? ¿No? Sí Exacto Sí, sí, sí Intentar Ver todo Es una tarea difícil Muy bien Vamos a pasar ahora A hablar de Oculus VIF CV1 Que imagino que Lo habréis probado Y no sé si lo habéis probado Antes Porque se ha comentado Que hay ligeras Modificaciones No sé si habéis notado algo Y bueno Contarnos un poco En general La experiencia con él Bueno Yo en un principio Lo había probado Bueno El CV1 no El CV1 La versión Primera 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 No la había probado La versión Esta versión Que hemos probado Y que la probamos Os he mandado Un enlace De imágenes Fotos Y fotos entre 60 Se las he mandado Ramón Y después las podéis utilizar Para la publicación Estábamos en una habitación Conjunta Que había dos sillas Y ahí nos sentaron Nos pusieron El mando de Xbox Que es el que Va a venir Con la versión Por lo menos Inicial Que se comenta Como no tengo La referencia Del CV1 Primero Primero Que se sacó No te puedo contar Pero sí te puedo decir Que la calidad En general Del dispositivo Es mucho mejor Por supuesto Con respecto a la de K2 Mucho más ligero Apenas se nota Que lo llevas encima Lo cual Se agradece mucho Porque si vas a estar Utilizándolo mucho tiempo Yo ahora que también Pues a lo mejor Lo utilizo más Con el Project Cars O con alguno de esos Que te tiras más tiempo Con ello puesto Es más complicado Y después El tema del audio Es lo único Que siendo una buena idea Y una necesidad Quizá De tener integrado El sistema de audio Yo creo que el sistema de audio Tiene que ser De mayor calidad Y con un sistema De cancelación De sonido externo Para realmente sentir La inmersión Yo creo que eso es fundamental Con lo cual Ahí pues hombre Para mí cogea un poco La calidad Gráfica Me parece que es muy buena Todo lo que es el set Todo lo que es el screen door Efecto Ese que se llaman Que yo lo llamo En español Lo llamo Visualizar la malla Del LCD Por el efecto lupa Porque en realidad Si no la gente Lo del screen door Efecto Se quedan un poco Mirándote como diciendo ¿Qué me estás contando? Se pierde bastante Y depende mucho Del juego Aquí ya El contenido Empieza a marcar La diferencia Cuando te pones If Y te pones Lucky's Tales Y demás Empiezas a ver Que ya Estás tan metido En el juego Que te olvidas De mirar Los defectos O no defectos O dejas de buscar Los elementos Que te llaman Tanto la atención A como cuando Es un vídeo Con la de cada dos Que de repente Ves la malla Perfecta Entonces eso Se nota mucho Como mejora El fob es bueno Pero yo Creo que fue algo Que dijimos los dos juntos Que sigues viendo Un poco la parte De plástico negra De los laterales Los bordes Los bordes Los laterales Realmente Entonces te hace un poco Un efecto raro Pero en realidad En general Mi humilde opinión Es que es un producto Que ya empieza a ser Un producto Para poder poner El consumo Sin lugar a ningún tipo De duda Y que realmente Vamos a depender Ya no solamente De este producto Que es bastante bueno Vamos a depender De los contenidos Claramente Sí Yo creo que Como aumenta José Luis Respecto al tema De ergonomía Creo que Lo que es la experiencia De uso Creo que es bastante buena Mucho más ligero Mucho más cómodo Y eso es un punto A favor Y respecto al tema De Bueno Creo que Por parte de Duclos Creo que ha sido Un pequeño fallo El tema de sonido Creo que Tiene mucha más importancia ¿Vale? De lo que parece Y en este aspecto Creo que El tema de los auriculares Pues Deberían de haber sido De mejor calidad Y que tengan eso Como bien comenta Reductores de sonido Cancelador Cancelación de sonido Porque para una buena experiencia Que sea inmersiva El sonido Es bastante importante Pero luego El sonido De una feria También suele ser Brutal Estábamos En una habitación cerrada Sí, sí En una habitación cerrada Dentro del stand de óculos Y en una habitación cerrada No teníamos El ruido general Del exterior Respecto a la calidad Lo que decía Es muy curioso Y me llama mucho la atención Porque también Los de Duclos Habían insistido mucho Palmer sobre todo En que los auriculares Eran bastante buenos Él decía Que eran Muy superiores A la media Lo que suele ser habitual Y presumían mucho Por eso Me choca bastante Lo que me decía De que es malo directamente La calidad del audio Yo A ver La calidad del audio Es Aceptable Tú escuchas bien Las cosas Y se oye bien No se oye mal Pero nosotros Que estamos haciendo Muchas ferias Y nos movemos mucho Nosotros podemos llevar Unos auriculares De marca Bastante Decente Incluso unos Sony Los que fueran Que sean de muy buena calidad Pero no llevan Cancelación de sonido Y te aseguro Que al final La experiencia Es bastante diferente Y te estoy hablando De productos De cierta calidad Y yo estoy seguro Que el sonido Que ha puesto No es malo Yo lo que estoy criticando Es que dentro De que es una buena idea Que integras dentro De los cascos Dentro del HMD El sonido Que eso a mí Me parece una buena idea Bueno tienes que estar Con otros más cables Y con un cacharro Puesto encima Y que además Te aprieta y te pesa Y no sé qué Creo que tenían que haber puesto El efecto de cancelación De sonido Eso es mi Humilde Opinión Porque además Fue algo que me llamó La atención Porque de hecho Te meten en un sitio En unas habitaciones Muy cerradas Para que no Tengas el efecto De sonido del exterior Si hubiéramos estado fuera Yo te aseguro Que el sonido Todo el mundo Se hubiera que joder Porque no Una de las cosas Que siempre Que siempre Me ha chocado un poco Cuando lo vi Los auriculares Era que Que son simplemente Estos que se apoyan En la oreja En vez de envolverla Por completo Correcto Es una de las cosas Que Y yo pienso Que a lo mejor Habría sido uno Más envolvente Aunque quizás No sean tan cómodos Pero por lo menos Que te aíslen Un poco más Del sonido exterior Si Eso es así Bueno Tal vez Para estar en casa Jugando en una habitación ¿Vale? O Es justo lo que iba a decir Un tipo de experiencia Pues es adecuado De todas formas Puesto que el Oculus Rift Lleva micrófono incorporado También Yo creo que el tema De implementar La cancelación de ruido Lo podrían hacer Incluso por software ¿No? Se puede No lo sé Si se puede hacer Por software Una vez que tienes El micrófono conectado Que se podría hacer De hecho Una de las Y esto es una cuñita Que me trae entre medias No nuestra Sino de la persona Que teníamos enfrente Había una chavala De Creo que era Era americana Me parece O de Inglaterra Que había inventado Se había inventado Había gastado Todo el dinero que tenéis Había inventado Un sistema De Audífonos Que en vez de cancelar El sonido Al final lo que hacían Era en cuanto Escuchaban un sonido Cancelaban el sonido De la música Para que escucharas Lo de fuera Era justo lo contrario Y estaba allí Y la tía Haciendo cosas Al final Todo este tipo De cosas Sonido Y todo este tipo De tecnologías Tienen que tener Una utilidad determinada Yo Me he imaginado Estas aplicaciones Jugando en casa Y como bien decís Pues no vas a tener Ningún problema A no ser que suene No sé qué A no ser que tengas Un hermano que ponga La música alta A no ser que No sé qué Y no sé cuánto Pero Pero creo Positivamente Desde el punto de vista De experiencia De usuario Inmersiva La cancelación De sonido En el audio O sea De sonido externo De ruido externo Me parece fundamental Esa es mi opinión Pero evidentemente Hubiera costado Pues Cientos de euros Más Es un tema Que la gente Además está muy susceptible Ya con Con los extras Y luego Ahora Hablaremos De las experiencias Que habéis probado Pero en general El sonido Las demos Estaban compiladas Con el SDK De audio De Oculus Había un sonido Posicional Yo creo que sí Yo en el Valkyrie Y en el Lucky's Tale Yo creo que sí Porque había una Había momentos Sobre todo En el juego Del Lucky's Tale Oías mucho El sonido En la parte de atrás Tuya Por detrás Tuya Pero Pero vamos No sé Tú no sé Si distinguiste Tú Yo creo que sí Pero tampoco Lo puedo llegar A confirmar Al 100% No estoy seguro De 100% Si realmente Era un sonido Posicional O no Pero sí que me da La sensación De que haber Sentido Sonidos Fraterales Y por la parte De atrás Cuando estaba jugando Pero no lo puedo Llegar a confirmar ¿Alguna de los dos Lo utilizo con gafas? No No No, no, no No llamo A confirmar Vale Era por saber Como decía Que no había problema Por el tema del FOB Y tal Si habéis podido probar Sí, algo Es importante Es bastante importante Fundamental Sí, bueno Según comentaban No había problema Era mayor O sea, quiero decir mayor Que es la separación Que no influía tanto Como con el decador Sí Poder Utilizarlo Puede ser Sí, porque fue Si no recuerdo mal Sí, fue en la entrevista Que le hicimos a Palme Que comentaba Que ahora La distancia Del ojo a la lente No tenía que estar Tan pegada Como en el DK1 Y el DK2 O sea, digamos Que había más espacio Entre la lente Y tu ojo Con lo cual No era necesario O sea, el hueco Para las gafas Existe, vamos Que no hace falta Separarte Lo que son las lentes De la cara Cuando utilizas gafas Porque ya la distancia Del ojo a la lente Es mayor Según nos comentaba Sí Yo lo recuerdo un poco así Yo tengo una sensación Que eran como Un poco más alargadas Una sensación más de Trismático Más largas Sí Yo es que por ejemplo Yo con el DK2 Pues eso Cuando me lo pongo Me lo ajusto a tope Y claro Yo recuerdo que Al parpadear Es que casi casi Rozo las lentes Es verdad Es verdad Bueno Pues yo tengo la curiosidad De saber El posicionamiento absoluto Si funcionó bien En todo momento Tuviste algún problemilla ¿Qué tal iba? Pues en la C1 Había el truco Pero al final Estabas todo el rato sentado Sí Los juegos Yo cuando he probado El posicionamiento absoluto Los juegos O los demos O las aplicaciones Que incluso nosotros Hemos hecho Realmente Se medían En cuanto tenías Mucho movimiento En la actividad Virtual O había algún momento De estrés En el que te movías Un poco más De lo normal Y realmente Es cuando notabas Que ese posicionamiento O iba perdiendo Incluso el track O realmente Se movía contigo Todo el mundo Al mismo tiempo Que te movías tú Incluso te salías De la posición del track No me puse A probarlo Pero me llamó la atención Que te pusieran Todo el rato sentado Y que todo fuera Estaba milimétricamente Pensado No En fin Yo creo que Bueno Comparado con otras Que hablaremos después Yo Hasta que no lo pruebe Con más Buscando El fallo No puedo Con libertad Tranquilamente Claro Porque ahí estaba Yo a mí me dio la impresión De que estaba todo Muy Y lo que Muy rápido Y lo que probabas No era tampoco Algo que te pudiera Permitir ver Si realmente El posicionamiento Absoluto Fallaba en algún momento A mí no me fallo No recuerdo Una situación De decir Uy Que ha pasado Pero después Cuando he leído La pregunta Que nos mandasteis Me he dado cuenta Que tenía que haber Intentado ver Si Haber hecho Algún tipo De prueba Para ver si fallaba Por algún lado ¿Cómo estaba posicionado Con Televisión Lo tenéis muy Muy lejos Muy cerca Lo tenéis Enfrente Estaba Enfrente Yo creo Enfrente Un poquito arriba Porque estábamos sentados Y la mesa Si veis las fotos Que os he mandado En las fotos Como son 360 Os vais a dar cuenta Exactamente De dónde estamos Como estamos colocados Con respecto al ordenador Su monitor Y el Y el Tracker Porque al final Tienes Estábamos un poquito Por debajo Yo creo que De la Yo creo que sí Pero ¿Lo podéis tocar con la mano? No 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 teníamos enfrente Tiene más distancia Tiene más distancia Sí Sí Tiene más distancia Aclarada Estaba más o menos Bien puesto Sí 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 Estábamos en Ya os digo Mirad las fotos O las subís Si queréis Sin problema Y veréis Que es un Bueno Estabas en mitad De la sala Sí Era un pequeño Saludcito En el que estabas En medio Sentados en un sofá Y tenías enfrente Lo que es la pantalla El tracker Sí El 3x3 Vale Vale Y en cuanto a las experiencias ¿Qué probasteis? A ver Tenía Si mal no recuerdo Tenías como 8 opciones O sea 8 experiencias que probar O 6 Que venían en una En una entrada muy cómoda Porque eso sí estaba muy bien montado Tenías un salón igual que en las Gear Un entorno muy parecido de entrada Para lanzar las aplicaciones Tipo Samsung Gear Y seleccionabas la La que querías lanzar Lanzabas la La experiencia Y yo elegí Y Yves Valkyrie Que es algo que ya había probado Para ver qué sensaciones tenía De visualización Y tal Y la verdad es que es espectacular La sensación del lanzamiento Cuando despegas Y la sensación del vuelo Es una sensación Verdaderamente fantástica Es Está muy bien Muy bien hecho El Lucky's Tale Es el que más Quizá el que más me gustó Porque estuve jugando Un rato largo Como juego de plataformas Y como juego Que realmente va a enganchar A pequeños Y medianos Sobre todo a pequeños Yo creo Bueno y mayores también Pero sobre todo pequeños Y después intenté jugar uno Que era de mechs Pero que era Yo creía que era El típico de mechs Que todos hemos jugado En la década Que estás dentro del mech Pero no No era así Era un Era una especie de mesa Que tenías delante Y todos eran miniaturas Y jugabas con ellos En miniatura En frente tuyo La calidad gráfica Era muy buena Porque claro Todo era miniaturizado Y lo veías y tal Pero como yo soy un poco torpe Para esto Pues al final Me rayé Y no me gustó el juego Pero En orden Quizá Lucky's Tales Me parece que se llama así Lucky's Tales O Lucky's Tales O bueno Y Ed Valkyrie sin duda Mechs Y ya de repente Time Out Me sonó la alarma Y nos sacaron a los dos Por la puerta O sea que Tampoco te daba tiempo A hacer mucho más Mucho más Y por supuesto No probamos los touch O sea que No estaba la hiera Tomando esto No nos dejaron probar Yo por ejemplo Aparte de También jugué a la de F of nowhere Que en este caso La verdad es que Al principio me costó un poco El tema de De la jugabilidad Me resultó un poco Extraño Moverme Y desplazarme Pero al final Me empecé a picar Y la verdad es que A medida que iba pasando El tiempo Me iba sumergiendo más En la historia Y en el escenario Y me resultó bastante atractivo Me gustó bastante Me gustó bastante Yo en ese sentido Recuerdo que probé Hecha un nowhere Y la verdad es que No me llamó mucho la atención Pero también porque Venía de probar Ocruz Touch Y Claro Pero a otra cosa Nunca me ha llamado la verdad El estar ahí sentado Pero bueno Entiendo que habrá gente A la que le guste Ese tipo de experiencias En tercera persona Me refiero A mí eso por ejemplo Al principio Me Me chirrió Y me costó Adaptarme A ello Al En tercera persona Al final Se supone que Cuando Utilizas la red virtual Puede llegar a ser Puede llegar a ser El protagonista Se puede crear como tú Eres el protagonista De esa historia ¿Por qué no crearlo De esa manera? Yo no estoy diciendo O sea más juego y tal Simplemente que Que no me llama A mí personalmente La atención ¿Vale? Pero otra clase de títulos Para Para la segunda Vale Pues Todos no lo probasteis Con lo cual Pues Hombre Os podemos contar Una cosa concreta Del Touch O sea Para probar el Touch Los sistemas Te hacían Bueno Además de que te regalaban Si te apuntabas Y ya Dejabas en la firma Allí de que habías estado Te regalaban una camiseta Lo cual me pareció Bastante Estaba bien Después te decían Sí Es un test Te decían Que si mandabas Una especie de foto O una especie de De Como Una opinión De la experiencia La subies en redes sociales Que después podías ser elegido Y te llamaban Para poder probar Las Touch O sea Esa era la manera Evidentemente Seguramente hubo VIP Y gente que Que tenía algún tipo De entrada Más Más Directa Para poder Nosotros no tuvimos Esa opción Y esa ventaja Sí Nosotros tuvimos suerte Que fuimos como prensa En agosto Nos colamos Pues recientemente Fue presentado HTC Vive Pre Esta nueva versión De desarrollo Supuestamente Y que Llegará A manos De los desarrolladores Algunos de ellos Ya lo tienen Y bueno Queríamos saber Cuáles fueron Vuestras impresiones Porque como sabemos Habéis podido probar La versión anterior Que tal Esas primeras sensaciones A mi Personalmente Quizá es El HMD Que hay ahora mismo En el mercado O las gafas Que hay en el mercado La solución Completa Que más me convence Quizá Ya no por compararlo Técnicamente De si tiene más Menor O peor calidad Sino porque La versatilidad Que ofrece La solución Es Para crear contenido Es muy superior Muy superior En todos los sentidos El hecho De que los touch Ni siquiera Los pudieras probar Nosotros no tuvimos La oportunidad Como os hemos dicho Antes Con la Con la Con la cv1 A mi la solución Lo que aporta Vive Es bastante Más inmersivo El fob Sigue siendo Magnífico El posicionamiento Sigue siendo De lo mejorcito Que yo he probado O sea No Pocas veces Las 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 Soluciones Que he probado Se me han Quedado con Vive Enganchadas con Nada La verdad Es que es Es de una precisión Bastante elevada Y la calidad Gráfica No sé si es porque Los productos Que se han hecho O las soluciones Que se han hecho O las demos Que estuvimos viendo Pues Son de mayor calidad No sé exactamente Cual es la razón Ahora mismo No lo sabría Definir Pero Me gustan Muchísimo más El sistema De la De la El screen door Es prácticamente Invisible O sea Yo No lo No soy capaz De visualizarlo No me llama la atención Mejor dicho El posicionamiento Como os he dicho Yo creo que es muy bueno Y después Lo de la Lo de la Camarita De abajo Pues le aporta Mucha utilidad Y Y Y Y alguna cosa más Que después Compararé Con Con la de los Los de Los de Antu BR Que tienen Que tienen su Su cuajo Pero bueno Más o menos Esa es mi expresión Mi O sea Mi reflexión No sé si dice mucho Pero evidentemente Yo las posicionaría Como Como la experiencia Inmersiva Más sorprendente Sin lugar a ninguna duda Son las A7C Vice Pre Y las anteriores Sin duda Ahí te doy la razón Yo coincido En que A nivel general Toda la experiencia Cuando la prueba O sea No es lo mismo probar El C1 Y sentado Que probar eso En algo O sea Totalmente Es otro nivel Es increíble Es el paso Que todo el mundo Está pidiendo O sea Hay un momento En el que Nosotros hemos hecho Mil demos En mil sitios En ferias No sé qué Y todo el mundo Tiende a andar Quiere moverse Quiere Quiere interactuar Con los objetos Que están dentro Eso automáticamente En las bytes Lo tienes Y es que eso No lo tiene Todavía el resto Entonces Ese salto Es para mí Una distancia tremenda Sí Para mí O sea No tengo que No hay dudas Para mí Las mejores Sin duda Es más Me acuerdo Una anécdota Que las probé Un día antes Que José Luis Y la verdad Es que no quise Decirle nada Porque quería Que lo comprobara El mismo Sinceramente Para mí Las mejores Yo valoro mucho Lo que es la experiencia Del uso Y la Realmente Si son inmersivas O no son inmersivas Y la verdad Es que en general Todo Es Increíble Son La sensación Toda la experiencia Sí Es bastante buena La experiencia de uso Y la sensación De Realismo Y la sensación Inmersiva Es muy buena Creo que Hay que probarla realmente Para saber De lo que estamos hablando Sí Aquí todos los que estamos aquí Hemos tenido ya ocasión De probarlos Y es verdad Que el hecho De los controladores De las manos Es que Aportan Vamos Aportan Aportan algo Que no se puede sustituir De ninguna de las maneras Con un Gamepad convencional Porque el hecho De mover las manos Y que te sigan Y la increíble precisión Con la que van Es Lo que os quería preguntar es Con respecto a la versión anterior De HTC Vive Habéis No sé A nivel de ergonomía Notáis Mucha mejora Porque se hablaba de que Son un poquito más pequeñas No sé si también Algo más ligeras ¿Siguen teniendo Pinta de kit de desarrollo O lo veis ya más cerca De un producto final Digamos como Como Oculus Yo lo veo más cerca De un producto final Como Oculus O sea No van a dejar Lo que no va a dejar De ser Son las gafotas Gafotas son todas Entonces es imposible Que cambiemos eso Porque se necesita Toda esa tecnología Es verdad Que son también Tienes una sensación De ligereza Para compararlas Con las otras Tendría que haberlo hecho Casi en tiempo real Quiero decir Que para realmente Tener la sensación Yo Porque claro Las diferencias de peso Pues O eres un absoluto crack O tienes una Un O sé Un sistema de medición En tu cabeza O Pero yo no tengo Pero si es verdad Que no me No me pesó No me No me molestó Y otra vez Yo sigo insistiendo En el mismo Y perdonarme Porque soy muy pesado La experiencia Está muy relacionada En el conjunto De cosas Y los contenidos Y los contenidos Y las demos Que vimos Te metían Tanto En el juego En la diversión En la interacción Con todo Que te olvidabas De hacer un análisis Que fuera Más allá De lo que era El dispositivo El juego es fundamental Yo por lo menos Esa es mi reflexión Sí Te olvidabas De otros aspectos Más técnicos Para realmente Sumergirte En lo que es el juego La experiencia Y disfrutar Esa es la mejor Noticia posible Para todos Que incluso Aunque vas pensando En intentar fijarte En cosas Al final La experiencia Te envuelve tanto Que realmente Te centras en disfrutar Y se te olvida todo Yo creo que eso Es lo mejor Que se puede decir De cualquier dispositivo De realidad virtual De todos modos Para los rovianos Estos exigentes Y nosotros mismos Que nos encantan También los datos técnicos Quiero preguntaros De nuevo a los dos Habéis hecho muy hincapié Habéis hablado Con muchísimo entusiasmo Del FOB Y del screen door Apenas Visible Mucho mejor Que en Oculus O igual Porque en el FOB Habéis comentado En el FOB Anteriormente Habéis comentado Que sí Que veáis Los dos Los bordes Aquí que ocurre Con ese FOB Y ese screen door Con el Vive Pre Yo he notado Yo he visto mucho menos La carcasa Del dispositivo Mucho menos No sé si es que Me he escuchado menos O que no me ha llamado la atención Pero yo creo que Está más relacionado Con que lo busques Si lo buscas Lo encuentras En todos los dispositivos Pero en este caso A mí no me ha llamado la atención Al igual que Otras Dispositivos Que podemos hablar después Que es que es inmediato El efecto El efecto El efecto FOB Es horroroso O tienes Un 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 efecto Porque las Porque las lentes No son las adecuadas Y el Y el Y el contenido No está adaptado A esas lentes Con lo cual Tienes un efecto De aguas Tremendo En fin En este caso Es ponerte Las Ponerte las Las Vive Y automáticamente Como decías Coges los mandos Y de repente Estás ya allí metido Intentando interactuar Con los elementos Entonces te olvidas Evidentemente Si tú miras Y buscas La carcasa La vas a encontrar Pero no es tan llamativo Como se ve Automáticamente En el En el En el Creo que Igual que José Luis La verdad es que Cuando te lo pones La primera vez Te empiezas ya Directamente a centrar Lo que es el entorno Y no se ve A simple vista No se ve Por lo menos Es la sensación Que a mí me dio En ese aspecto Sin embargo En Oculus Sí que lo noté Sí que lo Lo noté De primeras Es que es muy importante Eso que decís De la experiencia A mí también Me pasó un poco parecido En el HTC En cuanto que te dan Los mandos Te lanzan unos globos Me acuerdo Estás tan pendiente De interactuar Y parece que En el Oculus Como estás sentado Parece como que Te da tiempo Un poquito más A ponerte Vale Que también estoy Trabajando Entre comillas Y no sé Es más difícil De pararte a ver Todos esos detalles Es una cosa Que tanto Bueno HTC y Valve Que van de la mano Yo creo que Lo están haciendo Mejor que nadie Y es el tema De buscar experiencias Que dejen a la gente Alucinada Y quizá Ahí yo Oculus Lo veo Más conservador Más Siempre me han llamado Más la atención Las experiencias Que han presentado Los de HTC Sí Yo creo que El peso de Valve En todo esto Es fundamental De hecho Oculus Tuvo la oportunidad De tener El peso de Valve Dentro de su De su negociado Y al final Como se portaron Como chicos malos Y robaron al técnico De turno Pues al final Los de Valve Se fueron con los de HTC Que estaban en el edificio Al lado Entonces No Realmente es Valve Quien está consiguiendo Que esto Porque están más vinculados Al contenido Como sabéis Basado en tecnología Pero al contenido Y ahí es donde se nota Realmente El impulso Y quizá Oculus está más Vinculado A un dispositivo Que podía ser Algo que nos permitía Entrar en la realidad virtual Y el contenido Lo han dejado un poco De lado En manos De desarrolladores Olvidado o no Pero no No se han concentrado En hacer algo Realmente O conseguir Que alguien le hiciera Un producto Que le sacara El máximo rendimiento Al dispositivo Pero bueno Quizá eso es hablar demasiado Pero bueno En fin Más o menos Y ya que estáis comparando Con Se hubo Algunas De esas características técnicas En cuanto a ergonomía Aunque has dicho Que necesitarías La versión anterior Del Vive Para ver Y tal Si pesa menos Y tal Pero bueno Yo imagino que Los probaréis quizá Incluso el mismo día El ZV1 Y luego El Vive Pre Y Que notasteis ahí Porque yo Lo que tengo entendido Por lo menos La versión anterior Del Vive Si que es Como el DK2 DK1 Te toca la cara Es como un DK2 Porque se te Bueno Yo hablo también De la versión anterior Que te lo apretabas Se te encajaba en la cara Y por lo que comenta la gente El de Oculus Es como que te cae por delante Es más como una gorra No presiona tanto No sé Totalmente Sí Es más ligero Así es Mucho más ergonómico La sensación del CV1 Es mucho más ligera En el sentido Es que la comparación Entre el DK2 Y el CV1 Hay En cuanto a ligereza Y ergonomía Es muy superior El CV1 Es mucho mejor Es como No sé si habéis probado El efecto De la Playstation De la Playstation De la Playstation VR Como te lo colocas Como si fuera una gorra Realmente La sensación De no tocarte la cara Y todo lo demás Hace que tengas Una sensación De ligereza Muy superior Entonces En orden De preferencia Quizá Playstation VR La que más ligera Tienes la sensación Ahora la CV1 Y después Va Eso sí que Lo pondría en ese orden En teoría Es un kit de desarrollo Sí Sí ¿Y qué juegos O aplicaciones Habéis podido probar? ¿Había demos nuevas? ¿De Vive? De Vive Sí Hombre De Vive Me pusieron A mí me tocó Yo tuve mala suerte Porque había uno Por lo visto De Me parece que De zombies O de tal Y que a mí no me tocó Me tocó el Blue El de siempre Que estaba muy chulo Fue el de siempre Lo de la ballena Y demás Que es muy impresionante También uno muy divertido Muy divertido Que era el de la oficina Que conocía a su Conocía a su creador En Los Ángeles En una reunión Que tuvimos ahí En un tipo Divertidísimo Y era como una oficina Hecho en un 3D Muy básico Pero muy Con un grafismo Más Más Hacía la fotocopía Y en vez de sacarte Un papel Te sacaba otra taza Tenías los donuts Que estaban detrás Encendías el ordenador Por abajo Pero después tenías Que poner un Era muy divertido Todo muy divertido De hecho A mí me dijo la chica ¿Por qué no te comes el donut? Y yo el único donut Que vi Fue el que había en la papelera Cogí el donut Me lo acerqué a la boca Me lo comí Y después Vomité Entonces Tiene un montón De cosas muy cachondas Y ese me gustó Me gustó mucho Y por supuesto El que es increíble Es el de los robots El de los robots De Valve Que además Son del juego Del videojuego De Portal Sí De Portal Es increíble Esa sensación Además me recordó Una cosa Que nosotros Estábamos preparando De una turbina De aire Que es la misma sensación De estar intentándola Arreglar hacia los lados La calidad De esa experiencia Es espectacular Espectacular Para mí Esa fue la Vamos La clave de todo Muy buena Sí Sí Son muy muy buenas Y muy entretenidas Se nota Lo que habéis dicho Antes La mano de Valve Ahí detrás Absolutamente Y por si Algún oyente No sabe cuál es El que estabas hablando Antes Es Joss Simulator Que está muy bien Exacto Exacto Es que no me No me acuerdo del nombre Pero es muy divertido Es muy Además es que te lo pasas bien Y te ríes O sea te ríes Porque tiene un montón De detalles Sí Y después claro Son otra vez El time out Fuera Llegaste Llegasteis a probar Alguna de O sea Estas son las oficiales Por decirlo así Pero sé que había más stands Otras empresas Con gafas Sí señor Incluso potenciando El tema de la cámara Me refiero Mostrando complicaciones Con la cámara No sé si llegaste a probar algo Yo la que probé Fue la de Virzoom Que es Los chicos estos Que van Ponen una Una ¿Cómo se dice? Una bicicleta estática Exacto Y entonces Te ponen juegos Para que tú vayas Haciendo ejercicio Pero con Con videojuegos Puestos en las Vibes Entonces Los dos juegos Que yo probé Uno era Fue tres juegos Uno era De Que ibas como En un caballo En el oeste Y Con las Vibes Ibas haciendo Ibas lanzando La El lazo Y tenías que tirar A los que iban Al lazo Corriendo Cuanto más pedal Pedales dabas Más deprisa ibas Y cuanto menos menos Y tenías Y era muy Era muy jugable Era divertido Y de repente Te habías pasado Dando pedales Con un campeón Durante un buen rato Y pasándotelo bien Después pasé a uno Que era de Fórmula 1 Ese me rayó un poco Porque dar pedales Y ir en un Fórmula 1 No No Era una Una sensación extraña Una sensación De De ser los ¿Cómo se llaman? Los Flintstones estos ¿Cómo se llaman en español? La pica pedra Era como Pica piedra Exactamente igual Pero con un Fórmula 1 Y además La sensación Del giro Bueno Lo hacían con la Con la mirada Era un poco Era un poco complicado Y después el último Era que iba subido En un Pegaso En un Caballo precioso Con alas Blanco Y cuanto más pedaladas Alas Más subidas Total Que me bajé Y me tuve que coger Con pala Chema Porque me había pegado Una paliza Después de Estar andando Todo el rato Por la feria Y me bajé de allí Diciendo Si esto sirve Para hacer ejercicio Y los juegos Estaban muy bien La Eran jugables Y el grafismo Y todo lo demás La verdad es que se veía Muy bien con las bytes Era muy práctico Estaba muy bien Se podía haber hecho Con Oculus también O sea Yo tengo la impresión De que eran bytes Pero podía haber sido Con Oculus Sin ningún tipo de problema Pero vamos Que te hinchaste A hacer ejercicio Y no te diste ni cuenta Ni cuenta Pero ni cuenta De verdad Acabamos agotados Acabamos Que te bajabas Y decías Madre mía Pero vamos a ver Pero cuánto tiempo Llego aquí Y me decía El tío No, no No llevas tanto Digo Joder Pues entonces Estaba muy bien Y cuál fue El otro que vimos El de sleep El de Había unos Gente que Trabajaba en temas De psicología Para el sueño Ah, sí Exacto Tenían una prueba Con unas vibes En donde Te ponían en un entorno Te ponían las vibes Y entonces Aparecías en un escenario Que creo que está subido Por ahí Y la demo En alguna En VR VR O en algún sitio de estos En donde Ibas andando Por un sitio Y entonces Te iban a poner Los efectos De no haber dormido Entonces te hacían cruzar Por un espacio Donde estabas En un En un Una pasarela Una pasarela muy alta Te hacían saltar De un sitio a otro Entonces Todos las Todos los datos Que te hacían Las sensaciones De estar cansado Las sensaciones De mareos Y te las hacían Vivir Con las vibes La verdad Que de una forma Muy creíble Y él iba recogiendo Todos los datos Con un En un iPad En un tablet Iba recogiendo Los datos Para después Darte Una Una reflexión De qué es lo que Tendrías que hacer Qué es lo que no Tendrías que hacer Entonces Esa también Llevaba a las vibes Y tenía bastante sentido La aplicación Y no sé Si vimos alguna más Yo no vi ninguna Que estuviera utilizando La cámara de abajo En la demo Sí En la demo Oficial Sí Que nos la puso Y entonces Puedes ver Todo tu entorno Ves el recorte De las personas Más o menos Para que veas Bueno Pues dónde estás Porque no es que tengas Una imagen real Tienes una imagen Modificada Una pequeña curiosidad Sobre eso Va perfectamente En tiempo real ¿Verdad? Sí, sí Yo no De hecho Le di un golpe A la pobre chica Que estaba En la izquierda Porque le dije Ay, si eres tú Y le hice así Con la mano Pero no lo hice Estaba cerca Entonces yo Ay, si eres tú Y me dijo sí Como diciendo Sí, sí Que soy yo Que me has dado Entonces sí Era todo muy No Yo no noté Yo no noté Que eso Yo iba a otra velocidad No tenía un lag De esos De que mueves Yo lo decía Pensando por ejemplo En la aplicación De cámara La que lleva El Gear VR Que sí que se nota Un cierto retardo Cuando la activas Absolutamente No, ahí sí se nota mucho Es que aquí en realidad No te está dando Yo no vi que me diera En ningún momento Imagen real No, no, no La gente choquea Como un contorno La silueta ¿No? Algo así Exacto Dibuja la silueta Exacto Es como el efecto Como el efecto En Photoshop De strokes De hacer los bordes De la imagen De generar Los bordes de la imagen De los elementos Tridimensionales Que encuentra De los objetos Y el resto Te lo ponen azul O en un verde Y así por lo menos Sabes por dónde O sea Dónde está la pared Dónde están los objetos Que tienes alrededor Como me decía la chica Que te permitía Que si querías beber Pues te permitía Coger la guacuola Y beber Y después seguir jugando No sé si exactamente Es para esa Para que te vas A quitar El casco Sí Exacto No sé Tampoco podría beber Pero el caso Es que yo creo Que va a tener Mucha Eso sí que Creo que va a tener Mucha utilidad Va a tener Porque Hay una referencia De entrada De datos Que la puedes utilizar Para mil cosas Para mil cosas Si esa entrada De datos Es fácil Mediante el SDK Es fácil De poderlo Utilizar Puede tener Muchísima utilidad De hecho La gente de AntuVR Con el Ciclope O Ciclop No sé cómo lo llaman Tenían exactamente Lo mismo La misma cámara Y lo que lo utilizaban Era con marcadores Por todo el suelo Para que te pudieras mover Por muchos más metros Sin el láser De medición O sea Imagínate Qué práctico Puede llegar a ser Hay que probar Lo de la Coca-Cola Yo creo que choca En el casco Exacto Yo creo que también Pero bueno Vale Cambiamos de tema Pasamos ahora Hablar de andadores Habéis podido probar Virtuix Omni Contarnos Qué tal Esa experiencia Bueno Nosotros estamos esperando Como locos El nuestro Que yo creo que llegará En este año Sin duda Además lo queremos Integrar dentro De nuestra cabina De teletransporte Para que aquello Sea todavía más divertido A ver La tenés que ampliar La cabina ¿Eh? Sí, sí La tenés que agrandar Un poco Que yo recuerdo Que era un poco Es una nueva Sí, es la versión 2.0 Sin lugar a ninguna duda El concepto de telecabina O sea, telecabina Va a estar el mismo Pero vamos Que no sirve la que tenemos Ni vamos Ni por asombra Entonces Sí, la hemos probado Nos gustó A mí me gustó Pero yo creo que hay que tener en cuenta Porque hay una serie de preguntas Que hacíais seguidas Muchas preguntas seguidas En ese concepto Que a mí A ver ¿Qué sensación se tiene Cuando se anda En un objeto En un cacharro de estos? Pues yo creo que Lo primero Es una sensación De desequilibrio Primero porque aquello Escurre mucho Lógicamente Para que te puedas mover Pero realmente Es una forma de andar Que no es La natural Claro ¿Por qué no es natural? Porque tú te tienes que echar Encima Del borde Que tienes a la cintura Después Adelantar los pies Y empezar a andar En el borde De la plataforma De lo que sería La zona redonda Entonces ¿Qué sensaciones físicas Tiene uno? Pues que Como si alguien Te agarrara por detrás De la cintura Y te tiraba para atrás Y tú quieres ir para adelante Es más o menos Esa sensación Con lo cual La comodidad es relativa Y el hecho de estar andando Hombre Pues te pongo un ejemplo Yo me siento En el sistema En el seat de coche Este que tengo Con Y voy sentado Dentro Dentro de un coche Y mi sensación es Ir dentro de un coche Porque tengo la misma posición Que tengo en un coche normal Real Pero si yo me pongo a andar Nunca andaría Echado con la cabeza para adelante Los pies para adelante Y que alguien me agarrara De la cintura Luego La experiencia De andar Mola Porque te mueves Por el entorno Corres Te mueves Hombre Necesitas un poquito De Necesitas un poquito De hacerte con ello Pero no deja de ser algo Una sensación extraña Como si te cogeran Del estómago Para poderte aguantar Y después Seguir jugando No sé si esto Explica muchas De las sensaciones Pero creo que Como decía Chema Y media estudio Se obsesiona Con la experiencia De un usuario Y la experiencia De usuario Tiene una parte Física fundamental Como cuando metemos Olores O metemos calor O metemos tal Entonces si yo Para andar En una plataforma Lo que tengo que hacer Es tener la sensación De que Me dejo caer Encima de una cuerda En el estómago Y me pongo a andar Pues es una sensación Como mínimo Extraña Ahora ¿Funciona? Funciona bien El posicionamiento es bueno Y tuvimos muy mala suerte En una cosa No tenían el sistema De O sea Los sistemas De tiro Que nos dieron Los mandos De los gamepads Que nos dieron Para disparar No tenían El tracker Puesto Para apuntar Con lo que llevas En la mano Con la pistola Que llevas en la mano Tenías que apuntar Con la mirada Entonces claro Ahí ya Se te hacía un poco La sensación de disparar La perdías Exacto Entonces Tenías que mirar Mirar Que era hacia donde ibas Y además encima Apuntar Y era con lo que disparabas Con lo cual Podías estar disparando Hacia atrás Mirando a tu derecha Hacia el lado contrario Y eso es una sensación Que otra vez Suma La experiencia Y eso yo creo que es un error Ellos me pusieron en la excusa De que es que había Mucho ruido De wifi Y de temas Inalámbricos Cosa que es cierto Pero eso lo tienes que tener en cuenta O sea no No Es exactamente igual Que os decía Con la Vive La Vive te lo pones Y flipas desde el principio Y la experiencia es Global En términos globales Es muy buena Con el Omni A mi me mola mucho Te mueves bien y tal Pero La experiencia es Extraña Es rara Te bajas Y bueno Había dos que estaban jugando Todo el rato Había cuatro Pues dos de ellos Estaban jugando todo el rato Y no sé Tenían un pique entre ellos Y les veías Que ya se movían Con mucha agilidad Y que ya habían asimilado Todo lo que había ocurrido Bueno Yo me quedo con que Que hay que hacerlo bien Que tenemos que ir en la línea De lo que ofrece Val Es mi opinión Digamos que el Vive Te lo pones Y es natural Empezar a disfrutar de él Y esto requiere a lo mejor Un periodo de adaptación Para que tu cuerpo Acepte Caminar de esa manera Exacto Incluso en la demo Te deja a la persona Que está allí Que te ayuda a subir Y tal Te deja Vale Unos instantes Para que pruebes Para que camines Y te enseña Cómo tienes que caminar No es una posición No es una posición natural Necesitas un proceso De aprendizaje Y eso Quieras que no También Pues suele echar para atrás Si realmente no le acabas Cogiendo el truquillo ¿Vale? Y no te acomodas rápidamente Pues siempre echa para atrás Y se llama Envive Es andar Andas como cualquier persona Puede ser algo parecido A lo del esquí Que también Que el esquí Es un deporte Que no se disfruta Desde el primer momento Porque al principio Te cuesta mucho Pero una vez Que le coges el tranquillo Pues mira Y engancha Pues puede ser Hay una parte Sí Hay una parte De lo que dices Que va a ser así Es decir La gente que al final Tenga los andadores De este tipo Disfrutarán mucho Cuando ya hayan Cogido el tranquillo Al sistema Pero yo me voy Un poquito más Hacia atrás Yo me voy En la experiencia De que Andar nunca Nunca vamos a andar Agarrados de la cintura Echados para adelante En el mundo real Quiero decir Esa reflexión Es la que quiero yo Dejar de Ahora Que vamos a tener el ovni Que lo vamos a utilizar Que lo vamos a programar Para entrar a la cabina Y que nos lo vamos a pasar Como enanos Nos lo Vamos No lo dudéis Pero 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 bueno Que yo creo Que estas son las cosas Que hay que poner de manifiesto Por lo menos Desde el punto de vista nuestro Interacteando un poco Con él Que movimientos Pudisteis hacer Os podéis agachar Pudisteis saltar Corristeis Contarnos un poco Que permite Yo saltar No me atreví Yo creo que Yo tampoco Y no sé si existe Ya la posibilidad La verdad Sí, sí Puedes saltar Porque los tíos Que yo vi al otro lado Saltaban Pero claro Saltar Saltar Hay un Como tú estás apoyado Sobre el cilindro Que está a la altura De tu cintura Aunque está enganchado También El saltar Es un salto Relativo Agacharte Por supuesto Que funciona Girarte Tienes que aprender A girar Porque Es como si La sensación La sensación Más cercana Es como Si te metes En una pista De hielo Alguien te agarra De la cintura Por detrás Y tú empiezas A tirar hacia adelante Y a intentar girar Y moverte Pues imaginaros Esa sensación Que cuando quieres girar Empiezas a escurrirte Hacia los lados Pero tienes que ir Al mismo tiempo Girándote Y el de atrás Siempre se queda De atrás tuyo Tirándote para atrás Pues esa es la sensación Física que tienes Continua Y bueno Mola Porque al final Yo me divertí Pegando tiros Yo no sé cuántos Más Me parece que me ganaste tú Porque eres un poquito Un acertante más que yo Pero vamos a dejarlo Pero fue divertido Pero Pero Esa es la sensación No sé cómo Explicarlo Quizás esa es la forma más Esos movimientos Eran analógicos O funcionaba En plan digital Como si fuera un gamepad Me refiero Si movías un paso ¿Se reflejaba tal cual ese paso? Yo creo que no era exactamente así No tenías Tenías una sensación No era una sensación De flotabilidad Es decir No era una sensación De Cuando vas andando Con un gamepad Parece que eres un fantasma Que vas Flotando Con el movimiento Como que te deslizas Con suavidad y tal Si es verdad que tenía Sensación de paso Es decir Tenías Yo jugando Cuando yo andaba Tenía la sensación de andar Tenía El juego estaba hecho Sí, sí Eso es muy importante Entonces tenía sensación de andar Yo ando Pues esto anda No me deslizaba O sea No volaba encima de la plataforma Y los giros La verdad es que los giros A ver Tened en cuenta que el giro De las piernas Iba Quizá a otra velocidad Del giro mío De la cintura Y de mi cabeza Entonces Haber 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 apuntado Todo eso Para que Para hacer un análisis Quizá sería algo Que tendríamos que haber previsto Y no lo prevemos Simplemente nos unimos Vivimos la experiencia Y tal Yo por lo menos No lo tenía previsto No tenía previsto Analizar tanto Y la sensación En general De movimiento Era bastante Realista O te la creías bastante Vamos Te movías por allí Y te la creías bastante No era perfecta tampoco O sea Yo recuerdo que había momentos En los que estabas en sitios Y yo había un momento En el que a lo mejor Me había perdido un poco Pero sobre todo Yo creo que era más Por lo de apuntar Y disparar Era un poco lío O sea Llegaba un momento En que donde mirabas Era donde ibas Pero en realidad También era donde apuntabas Para disparar Yo creo que un producto De esos Para que de verdad Brille Tiene que tener Lo que es el movimiento Y el apuntado Tiene que ir desacoplado Porque es que si no Si no es un lío Porque entonces claro Encima de que ya andas Hacia donde estás mirando Y apuntas Hacia donde estás mirando También Pues al final Yo creo que Eso es lo que le falla ¿Para qué te dan el arma Entonces? Para que Pues para que Para que pulses Para que pulse Eso yo creo que Lo suyo va a ser Probarlo con Controladores de movimiento Porque además Lo probasteis con HTC Vive ¿Verdad? Si yo lo probé Con HTC Vive Y no te han implementado Los controladores de movimiento No No Pues una pena No 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 Que nos dijo que O sea que si están implementados Que si funcionan Pero que en la En la experiencia que probamos No los tenían Porque el tema del ruido Inalando Vale Eso es lo que me dijo Además me lo explicó El tío Muy bien Y una pregunta Que me viene a la cabeza Porque recuerdo De haber visto vídeos Del Omni Y demás Lo que pasa es que No sé si vosotros Ahí lo habéis podido notar Con el ruido de ambiente Pero la gente comentaba Que son muy ruidosos Cuando te deslizas Sí Eso es verdad Sí Hace mucho ¿No? Sí Cuando la gente Empieza a caminar sobre él Se nota mucho A pisada Sí, sí Es ruidoso Lo que es el deslizamiento ¿No? El roce Se nota Se oye bastante Os he pasado Os he pasado Un vídeo Os he pasado un vídeo De En 360 Hecha con la Rico En donde estoy Entre medias De los dos Que están jugando Que son de HTC Perdón De De Omni Son dos jugadores Que están todo el rato Jugando Ellos para demostrarlo Y ahí vais a oír Porque además No había Estaba la feria Prácticamente sin gente Porque todavía No estaba abierta al público Y tenían Y estaban jugando Entonces ahí sí que podéis Tener la sensación De si se oye Mucho o no La sensación De Del andar De moverse De girar Así Si lo tenéis Y por supuesto Lo podéis utilizar Sin ningún tipo de problema Independientemente De que salgo yo Sujetando la La cámara Como si fuera una vela Pero Pero el Pero que tiene Que tiene Que ahí sí que podéis escuchar Si para vosotros Es mucho ruido o no Yo creo que sí se oye Lógicamente Sí De ser un plástico Con plástico Por lo menos para mí Sí que Si se escucha esa sensación Si estás en una casa O tal Sí que Un sonido que Se va a escuchar Sí De lo que esté en la habitación De al lado Se van a enterar Sí Tienes en un piso O el vicino de abajo Sí Y el tema De esos zapatos Cómo iba La vida De vuestra talla ¿Qué os parece eso? ¿Vosotros habéis jugado O volvado? Sí O es exactamente igual O sea Este es exactamente igual Que el zapato de los bolos Pero Bueno pues gris Y Nosotros tuvimos De nuestra talla Bueno El primero que me dieron a mí Más o menos podía entrar Me podía echar la siesta dentro Y le dije Que no Que ese no era mi tamaño Pero después me pusieron uno Que sí que entraba Es cierto que no creo Que vayan a tener O sea Al final sacarán Pues eso ¿Qué pasa con este tipo de productos? En cuanto entran en el consumo Y son productos masivos Pues salen fabricantes De zapatos Para no sé qué Que no son los de Omni Que salen los tíos Que te pueden Que las zapatillas Que tengas De no sé cuántos Le puedes poner El material Para que te puedas deslizar O sea Al final Todo esto se irá Centrando En el uso Y en la incorporación De nuevos De nuevos agentes Que le ven Una posición Y una salida Absolutamente natural Aún así Yo Me fueron cómodos Yo estuve cómodo Andé bien Se deslizaban bien Y eso que ya llegamos Yo creo que fue el último día Ya de De la feria Y ya estaba desgastado El sistema Los zapatos Y la verdad es que A mí me dio una sensación Bastante Bastante buena Sí La verdad es que eran cómodos La verdad es que respecto a eso Sí Era muy sencillo Sí Me gusta porque me quedo Con un mensaje positivo Sobre el OVNI Porque es una de las cosas Sobre las que más Más dudas tenía Porque veo los vídeos Me atrae mucho Me llama la atención Pero no terminaba De verlo claro Y me alegra Que me tramitéis Un mensaje tan positivo Sobre este dispositivo Lo que pudisteis probar Era la Es que Recuerdo que estaban Haciendo un campeonato Precisamente eso De Una especie de shooter O algo así ¿Cuánto rato Estuviste jugando? Una partidita muy corta No sé cuánto Bueno Cinco minutos Cinco o seis minutos Si llega A mí se me pasó muy corto La verdad Está grabado Está grabado A ver Es que también tuvimos Sí La verdad es que Si la pregunta viene Por saber Cuando bajaste Si nos dasteis Un cansancio Excesivo No sé Esa sensación No, no, no En el virzum Sí En el virzum Me recomiendo Medio mundo Sí Pero en este No No, en este Yo la verdad Es que no tuve Ningún cansancio Es que Te das cuenta Que estás apoyado De verdad Estás apoyado Con el cuerpo Encima Del anillo De la cintura Estás apoyado Entonces Es verdad Que tú te puedes cansar Moviéndote Moviendo las piernas Pero Pero no No es un No es un cansancio De subir una colina Bajarla Y no sé No, no Estás Hay mucho apoyo Con lo cual Tienes Un descanso Yo no sé Hasta qué punto Bueno Habría que hacer una prueba ¿Ibais paseando? ¿Llegasteis a sprintar? ¿A correr? No Yo hubo un momento Que sí Yo hubo un momento Que intenté Que intenté correr Lo que pasa es que Tienes que tener Un poco más De 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 Entrenamiento O sea Es fácil Hacerlo funcionar Pero Ponerte a hacer Viguerías Ya tienes que Tener un poquito Más de habilidad Y más tiempo Viguerías ¿No? Correr Sí Yo Sí Y además Que tengo un problema De inercia Que se llama ¿No? Es decir Es un poco más grande Que Chema Chema debe pesar La mitad que yo Entonces Mi inercia es otra Entonces Es más complicado Es más complicado Moverte es complicado Yo sí que intenté correr Y la verdad es que Bueno Después Lo conseguí un poquillo Pero Eso desprintado No no Por lo menos La primera vez que lo pruebas Es complicado No sé si ya A medida que lo vayas probando Vayas cogiendo un poquito más El tranquillo A lo mejor resulta mucho más Más fácil Pero Yo era Vuestro Tampoco de ahí sientes seguro También Los chavales que Sí, sí Los chavales que lo estaban probando Que estaban todo el día jugando Y que tenían un campeonante Entre los dos Y que tal Esos les ves Y les ves correr Es moverse Muy deprisa Sin ningún tipo de O sea, no están pensando Están solamente moviéndose rápidamente Como si estuvieran metidos en el juego Pues no sé En un juego de estos De lasertal Quería decir que ¿Era la primera vez que probáis un andador? ¿O habéis podido probar algún otro modelo? Yo probaba el de ¿Cómo se llama? El que llevaron la gente de Los amigos nuestros de Vision En Enficod El Withdish Que es un andador Que es un andador de esos más sencillos Más simple Que te ponías unas zapatillas también Que en vez de ser toda la suela De plástico deslizante Eran como unos taquitos De plástico deslizante Y toda la barra Donde te sujetabas Era de una Una especie de tubo De PVC Negro Pero muy ligero O sea, vacío Y lo mismo O sea, yo cuando me subí En el Este La verdad es que La sensación de hielo Era de Bueno, que te podías ir al suelo Como un campeón En cuanto te despistaras Ahí la sensación de andar Era más andar Porque ibas Como en un andador De cuando eras pequeño Y que te apoyas En el En el soporte ese negro Y andas Y te deslizas Pero casi, casi Andas Sin levantar los pies Casi O sea, es como una especie De sensación De ir deslizando Como si Los pies Sin levantarlos Del suelo Con lo cual también tenías Quizá más cansancio Y otra sensación Pero también me gustó Lo que pasa es que Claro, es otra cosa Que quizá no se Puede comparar del todo Y después nos quedamos Con las ganas De probar el otro Que os dijimos Es que estaba No funcionaba bien Además de que era Un armatoste gigantesco En fin, hablamos ahora Sí Sí, no La verdad es que Es grande y tal Y bueno Yo lo que quería preguntar ahora Es si creéis Que este tipo de aparatos Pues llegarán A las casas ¿No? De todo el mundo O más bien Ser algo Pues bueno Para gente Que le guste demasiado Y se quede solo En eventos Ferias ¿Qué creéis? Yo en mi caso Por lo menos En el mercado español Tengo ciertas dudas De que llegue A la casa De la gente Por el tipo De viviendas En las que Vivimos ¿No? Que son pisos Son más pequeños Y tal vez Tener un aparato De esas características Pues Requiere tener Otro estilo De vivienda Creo que a lo mejor Para eventos O espacios de entretenimiento Sí que lo veo Sí que lo veo más Salido Sí que lo veo Más factible Aparte que tampoco Es un dispositivo Económico Precisamente No Exacto Es otro factor También importante Es que Es que es la suma ¿Os acordáis que En la última En la última vez Que hablamos En un podcast Hablamos De lo que podía Llegar a ser La entrada De todas estas Tecnologías En el Home En la casa ¿No? Yo creo que Todos estos dispositivos Lo que suman Es A una factura De entretenimiento Que creo Que es Muy alta Muy alta En términos generales Ya las gafas Con el ordenador Estás haciendo Una inversión alta Si le añades Todos estos Dispositivos De De interfaz Y de entrada Yo creo que Se lo van a poder Permitir Poco Por eso Yo entiendo Que el efecto Que se va a producir Cada vez más Todo lo que se ha venido A llamar El Out of home Entertainment Va a adquirir Bastante más Repercusión Y bastante más Fuerza Empezando a ver Tornos De Gaming O sea Lugares Espacios Donde a lo mejor Existan dos Tres Cuatro De estos Y la gente Vaya a jugar Yo creo que eso es lo que Realmente puede llegar a pasar Independientemente de ferias De empresas Y de servicios Para tal Pero Yo lo veo más así Quizá a lo mejor No sé Me columpie Y dentro de unos años Todo se ponga Un precio Relativamente Asequible Que esa sería Que esa sería la razón Por la cual La gente Lo podría adquirir Pero creo que lo que dice Chema Del espacio Es otra de las características Aunque no es gigante Porque tampoco es que sea gigante Pero no deja de ser un espacio Un tamaño Ya un poco Sí Si mirar El que tenga Una bicicleta estática O una cinta de andar O de correr ¿No? Algo así Sí Yo diría una cinta De correr No tan grande Pero bueno Hay quien las tiene En los pisos Pues sería algo parecido Sí 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 Lo que está claro Que va a ser el resurgimiento De los juegos de esquí Que están ahí Un poco Que no van saliendo Van a aparecer Un montón de juegos Claro Sí Surgirán Yo el otro día No sé quién Me pasó un vídeo De una plataforma Que había tres personas Esquiando En una misma plataforma Que era una especie De Exactamente Una especie De barrera Que iba moviéndose Continuamente Y ellos miraban de frente Y tenían proyectado Como si fueran Deslizándose por una Yo creo que todas esas cosas Van a abrir Lo que abre Desde luego el camino Es A hacer un montón De soluciones Para moverte De un lado a otro Y para Bueno Para disfrutar De lo que es Moverte por el entorno virtual Que es lo que Todo el mundo Empieza a hacer Nada más ponerle unas gafas Todo el mundo Empieza a andar Todo el mundo quiere Sí Sí Todo el mundo Y cuanto más pequeños Más Enseguida empiezan a andar Por el sitio Yo quiero ir para allá Todo el mundo Bueno Ya hablamos ahora también De otro tipo de dispositivos Como es el caso De Avegan Glyph Que viéndolo visualmente Pues la verdad es que recuerda A unos cascos de audio Normales ¿No? Contarnos un poquillo Qué utilidad Bueno Qué utilidad le veis Qué fue Lo que podiste probar Qué tal Qué tal va Yo creo que la Que es una Es un retroceso Con respecto Al avance Tan tremendo Que ha tenido Inmersivo Las soluciones De Oculus De Vive Y todas las demás En realidad Es como los primeros Los primeros FPV Que había Para Para Manejar Radiocontrol Que son unas gafas En donde tienes Ves lo que Una cámara Es como si Yo le Para explicarlo En Viva voz Es como si Coges un Tetabric Ahora mismo Vacío Por supuesto Le pones Le pones Al fondo Del tetabric Le pones El móvil Y miras Desde el otro lado Esa es la sensación De ponerte unas glyph Es decir No son inmersivas La calidad Es la que te pueda Dar un Un móvil Puesto a una distancia De eso De un palmo De la cara Y no tienen Ninguna otra Aplicación Que sea realmente Pues a lo mejor Gente que quiera Ver películas de vídeo Pues es que Con otras soluciones Vamos Ver una película De vídeo Con una Samsung Es infinitamente Más inmersivo Y mejor Y se ve Muchísimo mejor Incluso puedes verlo En 3D Que las glyph Las glyph Es como Los productos Que había Antes de que salían Las óculos Y demás Los de Bufix Bufix ha tenido Un montón de productos De estas características Y nosotros teníamos Alguno Que eran Pues eso Sistemas Para ver Para ponerte Dos pantallitas RGB En cada ojo Y que pudieras ver Más o menos Algo en estereoscopía Y lo vieras A una distancia A una distancia Lo cual Bueno Además había No solamente Las glyph Había Estaban las Bufix También Que las Te las ofrecían Y había unas Tenían un stand Unos Unos asiáticos Que no me acuerdo Del producto Lo he intentado buscar Pues tengo las fotos Pero no tengo el producto Pero no te puedes imaginar El stand Que habían montado Solamente con eso Y el producto La gente Se le quitaba Las gafas Y decían Y esto Pero yo no voy a ir Con esto por la calle O no voy con esto En el autobús O no voy a ir con esto La gente no entendía Después de haber visto Otros productos No entendía esto Entonces yo a mí La verdad es que Me lo puse un rato Y me levanté Y le dije Muchas gracias Hasta luego Lucas Y ahí se quedó Pero hay una diferencia Me imagino Que la ergonomía Sería buena Si no ya A ver la ergonomía Sí Por una diadema Sí Es una diadema Que te dejas caer Un poco encima De la nariz Y que tiene Los cascos integrados Y que el aspecto Lo que os he dicho Os he mandado En las fotos Que las veréis También las Como se dicen Las coreanas Me parece que son O las asiáticas También son iguales Y te las pones De la misma manera Y son cómodas Pero es que Lo que estás viendo No te da O sea yo veo mejor En un avión El 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 LCD Que tengo delante Para ver las películas Que eso Pero me Sin lugar a ninguna No estoy De verdad Estoy siendo Muy radical Pero es que creo Que es un producto Que en sí mismo Está obsoleto En el momento Y en la Y en la competencia Que va a tener alrededor Es que Ya que pruebas Una cosa de estas Es que Y esto Exacto O sea no es por Menospreciar Ese producto Ese dispositivo Pero realmente Tienes razón José Luis Creo que Aparentemente Pues tiene un Diseño curioso Es diferente A lo que Actualmente hay en el mercado Sí Es ligero Ergonómico Pero Pero realmente Nosotros por lo menos No encontramos una cabida En este mercado actual Después de ver Lo que hemos visto Con otros dispositivos Hombre Es más ligero Para Por ejemplo Me acuerdo Una vez En una ocasión Hace Cinco o seis años Que había Una serie De Dentistas Que Que Me pidieron Una solución Para que sus clientes Mientras que él estaba Pues pudieran ver algo Y se relajaran Y que tuvieran Algunas Y entonces Les buscamos este tipo De gafas Para ese tipo De historias Pues a lo mejor Puedes encontrar Una utilidad Que Que funcione Pues para ver una película Porque además Son muchísimo más ligeras Que ponerte una Samsung Gear Que son Mucho más grandes Y que me veo yo Al dentista Intentándose buscar Y mira no sé qué Es de no sé cuántos Y se está dando Codazos Es decir Que no menosprecio Ni Digo que no tengan Algún tipo de aplicación Pero creo Que desde el punto de vista Otra vez Vuelvo a lo que yo insisto Desde el punto de vista De mi medio estudio La experiencia de usuario La razón de ser De la tecnología Y el uso Es lo que hace Que algo Realmente tenga Una consecuencia Para salir adelante De forma definitiva O sea El producto Yo no me acuerdo Ni siquiera el precio Que tenía Porque lo preguntamos Pero no me acuerdo Son productos Que son sustituibles De una forma De mil formas diferentes No sé si me explico De mil formas diferentes Unos cascos Y una Y un LCD En la cabecera De tu Del avión O O tu móvil Que ya los hay Los que son Móviles De cierta entidad Como un Note 4 Un iPhone 6 6 Plus O lo que sea Al final Tienes Un producto Que es exactamente igual Exactamente igual Por lo menos A ver Cumple Cosas muy parejas Cumple la función Que debe de cumplir En ese momento A lo mejor estoy siendo Muy radical Lo siento No no Pero yo por lo menos También probándolas Creo que estoy de acuerdo Contigo también En ese aspecto No pero está bien Porque habéis contado Simplemente Por lo que os ha parecido Y ya está Y si está claro Que no nos ha impresionado En absoluto No 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 La verdad es que Y luego pensando Diferentes utilidades O usos En el día a día Pues vemos que Que bueno Que cogea Que hay productos sustitutivos Que funcionarán Mucho mejor Claro Es que Es que Es que Cualquier solución De por ejemplo I'm Cardboard Que son ahora mismo Ya de plásticos Están bien hechas E incluso Lo que va Las de Las de Las go De Inmersión Con un móvil Ya lo tienes Y es que Es que es muchísimo mejor Eso Que ninguna otra solución Muchísimo mejor Muchísimo mejor Y mucho más barato Muchísimo más barato Ya que habláis De De Gear y tal Os quería yo preguntar Por Por Ring Este sistema De Control Bueno Estos controladores Que Que están trabajando Para Gear VR Y que Sé que probasteis Y bueno Queríamos saber Pues Que os parecieron Y si Os explicaron Cómo funciona De cara Si es un sistema Óptico Así tipo Leap Motion O utiliza Algún tipo De infrarrojo O incluso Parecido a Lo que hace Razer Hydra Que nos Que os podéis contar Pues Primero que estamos Obsesionados Con eso Con lo cual Nos intentamos Ver todos Los que había Por el Por el camino Y Y Tengo que reconocer Que la Que la Que me nos sorprendió Estaba Por supuesto El que has comentado Que se llamaba Ring ¿No? Dentro del Samsung Labs De Samsung Estaban unos Unos chavales Que tenían Esa solución Y que ellos mismos Nos dijeron Que en absoluto Iba a salir O sea Que lo más probable Es que no saliera El producto Del mercado O sea Que con eso Ya nos dejó Un poquito A mí me dejó Descolocado Porque había Como Seis chavales De laboratorio De universidad Entusiasmados Con su producto Pero cuando hablamos Con Cuando va a salir Y decían Que era muy probable Que no saliera Que era una prueba Que era una prueba Que habían hecho Y después La verdad Es que precisamente Ese De todos los que probamos Quizá ese es el que menos Me convenció Tenía una Tenía cierto ¿Cómo lo puedo expresar? No era preciso No era el más preciso De todos No me convencía La sensación que tuve No tenía tanto acierto Como tuve después Con el uso De otros Por ejemplo Me gustó mucho Uno que se llamaba Indotrack Indotrack Acabado con Q Ese me encantó Ese Te ponían Encima de la De la Samsung Gear Te ponían una especie De aletita Una antena Que era como una aletita Que tiene un sistema De Es como un chip Que tiene 12 12 ejes De De información Y que eso Se Se transmite Por Por banda Ultra Ancha Y Y con eso Ya te mueves Dentro de un entorno Que está limitado Pero te mueves Con bastante agilidad Y a mí me gustó muchísimo Quizá en lo que se equivocaron Que también se lo dijimos Era la demo que tenían La demo que tenían Estabas en mitad De una especie De De desierto Con Con casas a la derecha En forma de cubo De De Del oeste Pero no tenías elementos Que tuvieras que Que evitar Cuando andabas Esa sensación Que te da La Vive De tener un objeto Tan cerca Que si te mueves Lo pasas por el otro lado Pues no habían puesto En el centro No habían puesto Ningún objeto En 3D Una fuente O algo Para que la pudieras Esquivar Y tuvieras la sensación Más inmersiva Pero ese lindo track Este me gustó muchísimo Pero muchísimo Este nos convenció Y como os digo Es La forma de funcionamiento Es la que os acabo de contar Después vimos otro Que era Un poquito más Laboratorio Universidad De hecho De hecho estaba El profe allí Y nos lo explicó Que se llamaban ACCUPS AQPS AQPS Eso también Los podéis mirar Ellos lo que tenían Era un sistema Basado en beacons Que eran Pues eso Como beacons Prácticamente Como los sistemas Antealarma Que ponen ahora Que son como De papelito Y te lo ponen así Pues eso era un beacon Y un receptor bluetooth Que lanzaba Todos los posicionamientos De cada uno De los beacons Se lo lanzaba directamente A cualquier otro dispositivo Bluetooth Que estuviera en la zona Lo bueno es que tenía Tres metros Desde la posición De la antena Que ponían principal Tenía tres metros Hacia adelante Y tres metros Hacia atrás Lo probamos Y la verdad es que Funcionaba bien Estuvimos como dentro De una pecera Moviéndote con unos peces Y con no sé qué Y tenías una sensación Bastante buena Yo me choqué Con dos o tres Que pasaban Porque estaban muy pegados Al pasillo Y me choqué Con dos o tres Pero fue muy interesante Y él me dijo Que estaban trabajando En un juego de ping pong Para ponerte cada uno A un lado de la antena Y claro Tenías tres metros Y tres metros Tenías seis Para hacer una especie De juego De ping pong Otro que también Nos gustó mucho Fue el Vico VR Vico VR Ya lo hemos visto por ahí Yo creo que Incluso vosotros Habéis podido hablar de ello No estoy seguro Pero es una solución Que estaba también En Kickstarter O si no es En Kickstarter En Indiegogo O alguno de esos Y utilizan una especie De kinet pequeñita Es para móvil también Para movilidad Y ese a mí me encantó A la precisión Del Vico VR Me gustó muchísimo Pero les Sí, la verdad es que Muy buena Sí, ¿verdad? Sí, sí Tenían un ¿Cuál era el juego Que vimos Que escribimos Cuando Para poder golpear Y dar Y dar puñetazos Y la verdad es que La precisión Era muy, muy, muy buena Sí, pegaban puñetazos Como un campeón Y estaba Estaba muy divertido Quizá El problema que tenían Es que van a tardar mucho En sacarlo Eso es lo que nos comentaron Y es muy parecido A la kinet Pero para Para movilidad Los de Bueno No sé si os cuento todos Sí, sí, cuento El Extreme Reality Hay otro que Pero Extreme Reality No era para VR Extreme Reality Lo vimos Era una solución Vía webcam Que la verdad es que Funcionaba Bastante bien A mí me ha sorprendido Es un producto israelita Que como todo producto De software israelita Es de una precisión Alucinante Y la exigencia De La exigencia Del dispositivo Era Mínima Vamos Lo puedes poner en un tablet En un iPhone En un no sé qué Y te reconocía perfectamente Sobre todo De estructura para arriba Para hacer tracking De movimiento Y la verdad es que Si entráis en la web En Extreme Reality Me parece que es XTR3D.com Y es impresionante A mí me gustó mucho Pero bueno No es un web De destacar Es su sencillez ¿No? Eso es lo que Y que no exigía Máquina Y con una webcam No lo solucionaba Y después Sigmers Con X Con 12M Sin Mer Nos gustó mucho También ¿Te acuerdas Que eran las de las bolitas Estas Que tenías así Tenía una especie De tracker Parecido al que Utiliza PlayStation VR Sí Ese me gustó Y además Ese yo creo Que va a tener Mucho recorrido Ese está muy bien planteado Parecen muy serios Y parece que puede llegar A ser una solución Bastante Bastante realista Y a la que no hay que perder De vista Y después Lo último que probamos Así de tracking O combinación de tracking Con VR y demás Fue en Intel Lo de El móvil ese De RealSense Que habían metido Dentro de Habían hecho un móvil RealSense Que metían Las dos Las dos Cámaras En la parte delantera Y si os digo la verdad Mira que a mí La solución de Intel RealSense Me gusta mucho Ese es el que menos Me gustó De todos No me no O sea no entendía Realmente cómo funcionaba Era una especie De juego Que me habían puesto Que no sé No funcionó muy bien Había mucha interferencia Y no me gustó Pero esos son los tracking mobile No sé si tengo Si me quedo Me dejo alguno Chema Que yo recuerde Creo que no Que yo recuerdo Creo que no No hay ninguno Que hemos probado Yo no creo que no No hay ninguno Estamos pasando Fotos y tal Que estamos haciendo Y no hay ninguno Que creo que Aquí la verdad Es que habéis comentado Bastantes cosas Y bastantes soluciones De cara a dotar De lo que llamamos Posicionamiento absoluto En teléfono móvil O ya sea VR VR Y luego Estamos hablando también De lo que es Ring Que a fin de cuentas Son unos controladores ¿No? Es que en este caso Creo que no No brinda Posicionamiento O al menos No lo que Es que como tampoco Hay información oficial No No lo brinda No, no, no Tienen otro uso Otro uso completamente diferente Y de hecho Ya te digo No fue una experiencia Bueno También creo que A respecto La demo La demo que vimos Era esta de Iron Man ¿No? Que algo así Que iba a ir volando ¿Puede ser? Iba volando Sí Sí Teníamos que ir disparando Con los controladores Y tal Y la verdad es que no Y bueno Comentáis que no era muy tal Pero ¿Qué pasa? Que la latencia no iba bien O Exacto Exacto Era un problema de latencia Había momentos en los que La precisión Había momentos de saltos Que eran mimos Pero eran suficientes Como para que el acierto Y la latencia Se quedara un poco Y además Te perdías mucho También la demo No era muy buena Porque es que te perdías Enseguida también Tenías que estar girándote Sobre ti mismo Y te volvías un poco loco Intentando buscar La El siguiente Cacharrito que volaba Para matarlo ¿No? Pero Pero no me O sea No me llamó la atención La precisión Y todo lo contrario Y encima Cuando el hombre me dijo Que Pues casi seguro Iba a ser algo Que se iba a quedar En el tintero En estas cosas Que pasan ¿Y en ese aspecto No tenías cámara O sí? Me refiero El sensor que tiene Encima del casco Uff Pues no me acuerdo Ahora mismo Debería de tenerla Porque si no El O sea Los dos mánditos No se verían No es que no me acuerdo Ahora que lo dices No me acuerdo Pues estoy mirando La fotografía además Precisamente que te hice Y el sensor que tiene No veo si tiene una cámara No veo si no Es No lo sé No lo sé No pasa nada Habrá que investigar No me acuerdo ahora mismo No tengo la imagen No tengo la imagen En la cabeza Perfecto Y hablando de más dispositivos Imagino que también habría Cámaras 360 Esteloscópicas Que nos podéis contar ¿Visteis alguna Que os llamara la atención? Sí Sí A ver Vimos varias Había bastantes Y bastantes desarrollos De gente Que estaba intentando Pues sacar su propia cámara Pero Casi todas las cámaras Que había allí Excepto alguna Ya más compleja Que ahora os comentaremos Que me pareció muy interesante Y compleja Quiero decir Con cámaras De mayor calidad Y con un rig De mayor Envergadura Las que van a ser Al consumo Las que van a llegar A las manos del consumidor Pues está Una que ya se conocía De hace tiempo Que es la Buce Con V Y Z Que bueno A mí La calidad Que me da Es una calidad Creo que se queda Un poquito corta El stitching Canta mucho Porque es stitching En tiempo real Y después No me convence mucho Es un producto Israelita Después hay otro Que está hecho también Donde hay Conocimiento De algún De algún mexicano Que lo está haciendo Que se llama Luna Es un producto Muy chiquitito Es una cámara Muy muy chiquitita Que hace un 360 Parecido Al que te puede generar La que vamos a hablar después Que se llama Flight 360 Yo creo que Luna Tiene posibilidades Pero otra vez Se quedará en un producto HD 30 frames por segundo En una serie de cuestiones Que yo las pruebas Que he visto Que han hecho ellos El stitching En tiempo real Era bastante decente Pero Como calidad de imagen Siempre se queda Como siempre necesitas Condiciones óptimas de luz Y todo lo demás Y después el producto Acordaros Siempre nos tenemos que acordar Que el VIO 360 Para que realmente Le saque rendimiento Por supuesto Tienes que tener Un sistema Lo que es el LCD Que estés viendo O el móvil de turno Lo que sería La piel de la naranja Que sería el vídeo entero Donde lo tenemos que tener Tiene que tener Un original De mínimo 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 4K Para que realmente Empieces a tener Una calidad decente En lo que visualizas Eso hablando En términos generales De cámaras de mano Cámaras para la gente Después estaba La Fly 360 Que tenían un stand Bastante grande El tipo estaba por allí Que es un tipo Muy prepotente Así muy chulo Muy echado para adelante Y cojonudo Y un tío que es buenísimo Pero bueno El producto es Bueno Está bien Yo creo que está bien Pero bueno Tampoco es un producto Redondísimo Nunca mejor dicho Pero bueno En fin Está bien Es un producto decente Para 360 Deportivo Y de uso Está bien Decente La Geer Optic Que era una de las que nosotros Estábamos esperando Porque también Nos apuntamos a ellas De estos franceses Que tienen el producto Del Geer Optic La 360 Que tiene tres lentes El producto está bien Pero yo creo que al final La calidad que han conseguido En el producto Que van a sacar al mercado Se queda corta Bajo mi punto de vista Al final canta muchísimo El códec Que estamos utilizando todos El 264 O el H265 Que por mucho que reduzca Sigue siendo Un códec rectangular Y entonces Cuando tienes problemas De movimiento Te hace unos borrones Y cuenta nueva Tremendos Entonces la Geer Optic Se queda corta Pero bueno Será un producto Que se venderá Porque en Europa Pues tienen empuje Y tendrán posibilidades Después está Una que se llama Alicam Que nos llamó la atención Alicam es como una solución Así global Que es más para casa Y para seguridad Y para estudios Lo han enfocado mucho A ese tipo de soluciones Sí Esa a mí me llamó la atención Yo creo que merece la pena Que le echéis un vistazo Alicam Que también tienen una Que se llama 720 BIM Que es como Como un remedio De la Rico Que por supuesto La Rico La Rico Teta S Es la cámara Para tener ahora mismo Para hacer 360 A mí me encanta Yo la tengo El vídeo Y la calidad de imagen Sobre todo en fotos Es maravillosa El stitching es muy bueno Y además Tienes un control Desde el móvil De la luz que tienes En cada momento Que te permite hacer Ajustes Antes de hacer la foto Que eso No lo viste En ningún otro Esa es la que nos enseñaste En Murcia Perdona No, esa fue La Valve La redondita La Valve No la vi Me llamó la atención Que no les vi allí Y sin embargo Estaban los de Esfericam ¿Os acordáis que en Murcia Estaban los de Esfericam? Que era como octogonal Pues estos estaban Al lado de Inmersion V Realia Que tienen un producto Que se supone Que va a salir en 4K Pero que están tardando Mucho en sacarlo Yo creo Y que tiene un tamaño Bastante decente Y que si el producto final El vídeo final Tiene un 4K Pues será un producto Bastante majo Pero están tardando Yo creo que están tardando Excesivamente Para productos Después estaba La Insta 360 Que a mí se me queda corta Que sería otra Y como dos novedades Que ya habían salido Pero que estaban de novedad También en el GES La Nikon La Nikon Que tiene doble Que es 4K Real Pero en una sola En una sola cámara Con dos lentes Y es un cubito Muy pequeñito Que tiene muy buena pinta Y siendo Nikon Pues imaginaros En cuanto a la calidad De imagen Y lentes Y demás Pues será Bastante chula Pero Creo Y de hecho Nosotros la hemos adquirido Creo que la Kodak Duo Que son dos 4K Que te pones A cada uno de los lados Va a ser Va a dar mejor resolución Si yo al final Tengo una 8K Tengo un vídeo Original de 8K Cuando vaya A bajarlo De calidades Y cuando vaya Perdiendo Calidad Cuando lo voy retocando O haciendo postproducción Con él Pues si tengo Si parto de un 8K Voy a ir teniendo Un producto bastante más cerrado Que también estaban También El Duo 4K Y por último Una que me ha encantado Que no sé si al final Nos tiraremos a la piscina O no O haremos algo Es una que se llama M-O-O-O-V-R Murb Una cosa muy rara Una cosa muy rara Murb Pues a ver Que son de unos De unos Creo que eran Eran coreanos ¿No Chema? Sí Yo creo que eran Tienen un producto Que han hecho un rig De aluminio Alucinante Y han metido Unas cámaras Reflex No, no son reflex Sin ser reflex Cámaras de esas Manuales de Canon Pequeñas las 5AE o EA, perdón, y que te dan una calidad de vídeo y una calidad de imagen brutal. Es verdad que no alcanzan más de 6K en el total, ¿no? Pero la calidad es magnífica y se nota una definición que es fundamental y, sobre todo, tienes control de algo que es fundamental en el vídeo 360. Control en momentos de poca luz, control fotográfico de lo que quieres hacer y tienes un 360 absoluto. Yo creo que eso merece la pena echarle una vista, echarle un vistazo, porque el producto en conjunto te lo vendían en un maletín con las cámaras y con todo y las lentes y no sé qué, te lo estaban vendiendo, si mal no recuerdo, por 10.000 dólares, ¿no? Sí, más o menos andaba ese precio. Tenía carterías, tarjetas... El vídeo 360 es semiprofesional, es como sería el semiprofesional, el producto semiprofesional, un poquito por encima de las GoPro. Yo le posiciono ahí, ¿vale? Por ahí. Me parece interesante, como mínimo, seguirlo y ver si realmente alcanza. Dentro de las cámaras de pack ofrecían que eran las caroneos M3, eran 5, 5 unidades venían dentro de lo que es el maletín del pack que ofrecen. Yo creo que tiene sentido, pero bueno, eso contra cámaras 360... Ah, bueno, y una que se me fue la pinza y quería pedirla, que es una que se llama iSer, que es de unos chinos, i de ojo y ser de señor británico, que tiene 4K, que está en 4K y que me gustó mucho el tipo de vídeo que hacía. El stitching no es tan bueno, pero es como la Rico, pero dando 4K. Y más como dice un amigo mío aquí cuando lo ha visto, como un bote de colonia. Es decir, en vez de ser finita como la Rico, pues es un poco más gruesa y más armatosa. Esas son las cámaras 360 que estuvimos viendo. Además de montajes, como decíais, la Jaunt, pudimos hacer una foto a la de Samsung, a la ovni esta, que parece un ovni pequeñito que estaba metido en una vitrina. Y me dio rabia, pues a lo mejor que los delitos no estuvieran por allí y otros. Pero eso es lo que vimos en cámaras 360. Seguro que nos perdimos unas cuantas también. Unas cuantas, eh. Muy bien, pues la verdad es que nos habéis contado muchas cosas y imagino que todavía habrá algunas más que tengáis por ahí, algunas más que queráis destacar. Solamente hacer un hincapié en algo que creo que perdemos de vista en general en los que producimos este tipo de contenidos. A ver, no lo perdemos de vista, pero no le estamos prestando tanta atención como deberíamos. Y empieza a haber soluciones de cierta entidad. Que es todo el sonido envolvente. El sonido. El sonido en una experiencia de estas características. Vimos tres soluciones que nos llamaron mucho la atención y nos gustaron. Y que merece la pena que indaguéis en ellas y que la gente trabaje en ellas. Una se llamaba VisiSonics. VisiSonics son unos tíos que tienen varias soluciones, además de tener una cámara muy extraña, así muy grande y con muchas... Pero realmente donde eran muy fuertes era en la percepción, en la grabación de los sonidos y después en el posicionamiento dentro de una demo que tenían alucinante. Alucinante. De posicionamiento dentro de una especie de castillo muy grande que te movías y te acercabas a los objetos. Sonaban más o menos. Y era verdaderamente alucinante. Estaban muy bien. Muy buenos. Yo los aconsejo. Estaban muy buenos. O sea, el efecto de audio 3D era brutal. Pero de lo mejor, de lo más evidente en sonido envolvente que yo he tenido dentro de una experiencia 3D. Me gustaron mucho. Después estaban otros que se llamaban 3D Sound Labs. Estos no me gustaron tanto, pero no hay que perderles de vista. Estos tenían unos headphones específicos para 3D y un software que lo integrabas dentro de la propia aplicación o bien de vídeo o bien de audio, perdón, de realidad virtual. Pero realmente lo que era, era una solución para el hardware. O sea, instalabas una especie de plugin dentro del ordenador y con esos cascos podías posicionar los elementos si los habías utilizado dentro de la solución para poder... A mí no me gustaron los casos. Los casos son muy chulos, muy bonitos. El efecto 3D se produce, está bien hecho. Pero los casos venían sin cancelación de sonido externo. Y teníamos otra vez el mismo problema. Estábamos viendo la demo y te llamaba más la atención todo el ruido que tenías en el exterior que el propio sonido. Y por último, solamente hablaros de una solución también de sonido muy interesante de la gente de Fraunhofer, que son unos alemanes que llevan en audio durante muchísimo tiempo. Son hiperespecialistas y tienen un códec nuevo que se llama Fingo, que sirve para realidad virtual. Tenían una demo muy chula de un pingüino y de una serie de cosas para demostrarte cómo poder posicionar ese sonido. No solamente en realidad virtual, sino también en vídeos 360. Yo aconsejo que entréis y lo miréis porque tiene todo el sentido del mundo. Y ya no os molesto más que... Se estoy dando la tabarra. Ha sido como haber ido al CERS. O sea, igual... Eso es lo importante. Que llevéis una buena impresión. Y que hayáis conocido lo máximo posible de toda nuestra visita. Lo cierto es que está genial saber todas vuestras impresiones de primera mano. Y yo creo que a los rovianos les va a gustar mucho y les va a parecer todo muy interesante. Me alegro mucho. Pues me alegro. Así que nada, José Luis, te damos las gracias por haber participado una vez más. Y espero que repitas y nos sigas contando novedades de Inmedia Estudio o de todo lo relacionado con realidad virtual. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y gracias también, Chema, por haber participado. Y lo mismo, espero que repitas en algún otro Robcast. Gracias, gracias a vosotros por invitarme. Y esperamos vernos otras veces. Espero que ganaréis algo en los casinos. Que aprovecharéis también que estáis por ahí. Poco a poco ganamos. No, no ganáis nada. Aún mejor que nos fuimos a ir a dar una vuelta, pero poca cosa. Ya que estás en Las Vegas, pues hay que aprovechar. Muy bien, pues por mi parte igualmente es un placer que estéis por aquí. Y nada, como decís, que no sea la última. Pues muchas gracias. Me gustaría solamente añadir una cosa que no quiero que se me olvide. Quiero dar las gracias a los amigos de Inmersia Berralia. Que han sido realmente los que nos han ayudado para también poder estar allí. A Manuel, a Paco, a Dani, a todos. Porque nos han acogido allí como íntimos. Y nos ha encantado. Sí, la verdad es que quiero agradecerlo. Su trato, todo. Veole. Sí, sí, sí. Es que además es que son buena gente. O sea, las cosas como son. Sí, sí, son muy buena gente. Muy buena, absolutamente. Muy bien, pues nada. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en este Roscas. Y bueno, a todos los que nos oís desde vuestras casas o donde quiera que estéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!